Otra Mirada Hacía años, ¿verdad? Muchísimos años que la Laguna no volvía a ser el centro de la discusión, de la manifestación, del griterío, de la protesta, de la resistencia. Miles de personas, aproximadamente unas 3.000, algunos dan un dato por encima incluso de ese, se concentraban ayer a las afueras de la Catedral de la Laguna, donde se reinauguraba después de haber sido remozada. Y todo porque, de forma provocadora, llegaba el ministro de Cultura, José Ignacio Berg, ¿sí? De forma provocadora. Se sabía perfectamente que la gente no lo quería ni en pinta. O más bien, no lo quiere ni en pinta. Bueno, sean ustedes bienvenidos. Después de un día intenso como el de ayer, hoy vamos a hablar de sanidad. ¿Les gusta? Pues la cosa está cruda. Bienvenidos. Toda la música que escuchan ustedes a partir de ahora es Creative Commons, libre de licencia. Hay que distribuirla. Por la cultura. La cuestión sanitaria no ha estado exenta de problemas. Después de las declaraciones del presidente del gobierno, Polino Rivero, las que venía a decir que es una cuestión cultural. Y de nuevo nos encontramos con la cultura. Que los canarios dejemos a nuestros padres, a nuestros tíos, en fin, a nuestras personas mayores en los hospitales. Esto suma alrededor de 400 camas ocupadas, de crónicos. La solución, dice, el presidente del gobierno de Canarias está en los centros o en los hospitales del sur y del norte. Centros sociosanitarios. Hoy nos hemos propuesto en este programa emitir un programa que hemos grabado poco a poco con la colaboración de médicos, de enfermeros, de pacientes, de organizaciones en defensa de la dignidad de las personas. Durante toda esta semana hemos estado acudiendo a lugares, a rincones, a bares, a coches, a restaurantes, donde nos han atendido familiares, insisto, y organizadores de movimientos sociales en defensa de la sanidad pública. El resultado lo van a escuchar ustedes a continuación. Interesantes entrevistas, reflexiones y lo más duro de todo, declaraciones de familiares, de padres que han muerto. Por falta de atendimiento, denuncia. No se lo pierdo. Van a ser 120 minutos muy tristes. Jesús Rodríguez, bueno, gracias por acceder a esta entrevista. ¿Es usted familiar de Nazaret? Nazaret está en la famosa planta 6 del Hospital Quirós. Este es el hospital, la colina toda la vida, ¿no? Antiguamente en la colina, sí, ahora en la Quirón. Pero no ha cambiado nada de la colina a la Quirón. Vale. Bueno, en esta parte en la que quiero hablar con algunos de los familiares, Jesús es un ejemplo de alguien que ha querido llevarse a Nazaret a casa, pero no ha podido. ¿Por qué no ha podido? Hombre, porque yo me llevaría a mi casa como estaba mi cuñada antes de ingresar, que sí, se asfixiaba un poquito, un poquito de febre y no hay problema. Pero es que ahora yo tengo en mi casa mis hijos y ahora está completamente deformada. Pies que no son pies, rodillas que no son rodillas, ya en muy mal estado, la mermaron en la planta 6. A ver, Nazaret entra allí por un problema respiratorio. Un problema respiratorio y estaba delgadita, normal, sí, se fastigaba un poquito al hablar, pero bien, un poquito de fiebre, 15 días al hospital y para casa. Pero es que ahora fue allí, no sé qué, no soy médico para decir con qué fue tratada, lo que sé que está deformada. Si yo estuviera como la tuviera antes, yo no tenía problema en tenerla en mi casa, pero es que yo tengo 5 niños y mi casa no está en condiciones tampoco para tenerla a ella, que es una enferma crónica, ella tiene oscinos, tiene un montón de cosas. ¿Ella cuándo entra al hospital? Ella lleva 3 años, para decir la verdad, lleva 3 años luchando con esto, con los pulmones. Van a la candelaria, a la parchea, como te dije antes, la ponen tal, la mandan para casa, otra vez, así lleva 3 años. Esta última vez que fue por urgencia a la candelaria, la derivan a la quirón. Sí, que es un hospital concertado. Que es un hospital concertado y la planta que ya está, es una planta para eso, para enfermos crónicos, no crónicos, terminales, porque los que están allí no salen, terminal. Pero ella no es terminal, ella es crónica. Ella lo que necesita es tener unos cuantos meses de reposo, de tratamiento, de cuidarla bien y darle seguridad. Encima que está enferma, no es que echarla. Pero si yo te cuento que la doctora se valió de la misma Policía Nacional para echarla a la calle... Bueno, ese es un capítulo que me gustaría, porque eso lo denuncia la Plataforma por la Dignidad. El hecho de que ella dice que se presentan cuatro Policías Nacionales para decirle que tiene que irse de allí. Exactamente. ¿Pero había orden judicial? No, no, no. Requerido a ella, está normal, un día normal, por ejemplo, un lunes normal, pasa la doctora a consulta, y al rato viene y dice, Nazaret, tiene tu harta. Si días anteriores le dijo que tranquila, Nazaret, que esto va despacio, que esto va bien, que aquí está en paciencia. Bueno, pues tienes tu harta, y tu harta es con las vías puestas, el culito como lo vimos, oxígeno. Sí, cuando dice lo del culito es que hay unas fotos... Exactamente, con unas llaguitas. Con unas llagas, unas llagas a piernas. Que no son de que están acostadas, son de que le salieron a través del tratamiento ahí. Ajá. Ok, entonces, como mi cuñada le dijo a la doctora, mire, doctora, Ana, yo no estoy en condiciones para... No me encuentro en condiciones para irme, pero no hubo ni agresión, ni salterón, ni nada. Dice, ah, no te vas, a la buena. Entonces fue, requerió a la Policía Nacional, se presentan allí cuatro señores, muy educados, y le dice a mi cuñada, ¿no te quieres levantar a la buena? No estoy, en contestación de mi cuñada, no estoy para irme de harta. Bueno, tranquila, te vas a ir mañana, cuando nos dé una orden, y te vamos a dar tirada por cualquier esquina como una perra. Así mismo se lo digo, y así mismo fueron. ¿Se lo dijeron? Sí, señor. Y... Llegado... Llevado a la habitación por la propia doctora. Esa policía se ha vuelto a... Y se identificaron como policía, entiendo. Sí, 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 bueno, uniformado totalmente. Ah, vale, vale. Uniformado. ¿Esa policía ha vuelto? No, no puede venir porque yo no creo que ningún juez, y más con la plataforma que estamos saliendo, no se atreva a dar ningún... La... Ninguna orden para ir a echarle a nadie, a nadie, porque cuando no está curada. Cuando todavía, a raíz de hoy, de cuando la querían dar de harta, todavía la siguen tratando, le siguen metiendo antibióticos, por la mañana fiebre, la tratan, si tengo fiebre hoy y me tratan contra la fiebre, hoy se me quita, pero mañana me parece otra vez. Ese es el caso. Ese es el caso. ¿Cómo le vas a dar a una persona si todavía la están medicando y todavía tiene fiebre, y... 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 Y no solamente por parte de la plataforma, sino también por otros afectados, digamos, de... De ese centro sanitario, la... La situación. ¿Qué... Que se ve allí? ¿Qué hay allí? Allí, mira, tú entras y te impresionas. Aquello yo creo que está mejor el sótano, donde ponen abajo los refrescos, las tablas y la cosa, que esa sala. Esa sala está tercermundista. Las puertas son de cuando Franco. La sala de cuando Franco. Parece que soltaron gatos en la habitación y destrozaron toda la pared. Mi cuñada tiene ahora mismo una ESO hormonal. Y aquello está todo lleno de hongo y todo lleno de... Bueno, apague el teléfono, no se preocupe, ya está, ya está mejor. Y aquello está de... De muy mala manera. Muy mala manera. Aquello seguramente es para llegar allí, entongar seres humanos, cobrar por ellos, y cuando se murió, que venga el otro que está ocupando esta cama hasta libre. Mi opinión particular, ¿eh? ¿Usted ha tenido relación con otros pacientes dentro? Sí. ¿Con familiares de pacientes? Hombre, no relación con familiares de pacientes. Hemos hablado. Cuando yo llegué, cuando yo llegué, con Eloy, que gracias a Eloy... Está hablando usted del responsable, el portavoz de la plataforma, por la dignidad de la persona. Y tiene un arma que no se la merece. Que muchos políticos, muchos doctores quisieran tenerlo para ellos. Referente a eso, según se dieron cuenta que ahí estaba la plataforma de derechos humanos, pero enseguida salieron tres familiares de las habitaciones contiguas a presentar las mismas quejas, que son las que Eloy y ahora mismo estamos luchando por esas personas, tanto mi cuñada como tres más. En el momento que salió, en el canal Vargas, la noticia esta de la Quirón, 400 llamadas en menos de 10 minutos. En canal 4 Televisión. En canal 4 Televisión. Eso es grande. Y gente hablando todavía de 10 años atrás. Que le había pasado, eso me pasó con mi padre 10 años atrás. Bueno, este es un caso que ustedes están denunciando a través de la plataforma. ¿Con Nazaret qué va a pasar? ¿Usted va a seguir la lucha? ¿O que la trasladen a algún sitio? Hombre, ya le digo. Mi cuñada así como está en mi casa, yo tengo cinco pequeños. Ella primero que es huérfaro, no tenía a nadie. No entiende a mí. Pero yo ahora mismo en mi casa, como ella está, en la circunstancia si es que está, no podría estar. Porque ni tendría calidad de vida ella, ni tendría calidad de vida yo. No, con esa situación que me cuentan, no, claro. Lo ideal sería encontrar un centro de crónicos donde la pondrán a tener, o donde la puedan tener, yo no digo toda la vida, que le den un poquito de calidad de vida, que la refuerce y yo me la llevaría a normal, como yo la llevé a la Candelaria, yo me la llevo a mi casa porque mis hijos la quieren muchísimo. ¿Cuál es la situación de la familia, de ellas? Como cualquier obrero, para obreros, crisis que hay hoy, no hay ninguno voyante, sino los políticos. ¿Usted cómo va viviendo? ¿Con cáncamos o cómo va? Hombre, yo hago un cáncamo, cobro paro, mi mujer va a fregar una escalera, mi hijo va a fregar un coche, la vida que hay hoy. ¿Y con eso se mantendría a Nazaret? Hombre, Nazaret tiene una paguita de 300 euros, no tiene otra cosa, y nada más que tiene a nuestra familia, no tiene más nadie, y ha tenido muy mala suerte en la vida. ¿Le da una explicación a ustedes de por qué esa fiebre desaparece, después aparece? ¿Esas llagas que tiene Nazaret por el cuerpo? Por abandono de estar ahí en la atmínica. Ya te digo, no son llagas esas que se llaman por estar acostadas mucho tiempo, no son llagas que le salieron allí y dejadas, infectadas por la abandoné. ¿Qué edad tiene Nazaret? Nazaret tiene 43 años. ¿43 años? 43 años, y está en una planta donde hay enfermos de 80. Y la autora le dice, pero Nazaret, si yo no quiero que te vayas, porque las demás como son, encima, bromas, como son todas mujeres, señoras de 80, 70, 90 años, y están empotraditas, empuraditas, tú no ves que yo no hablo con ninguna, yo no quiero que te vayas porque tú por lo menos hablas, mujer. Eso me parece que es un tono sarcástico, para estar en una enferma que está derrumbada, venga todavía tú con ironía y con... ¿Han vuelto, no ha aparecido la policía por segunda vez, pero han vuelto las amenazas por parte de... ¿Ella le ha dicho algo? La directora sigue, la... la doctora sigue en su RQR, ya tiene un poquito más de respeto, como sabe que está la plataforma por medio. Es que a la plataforma, según he leído, le dijeron que Nazaret estaba, no sé si engañándoles o que estaba perfecta y que se estaba quejando demasiado. Entonces tiene que ser muy buen artista, tenemos que llevar a la televisión porque lo hace de maravilla. Es que se transformará entonces, pues ya te dije, tiene los pies como... como si tuviera botas de bombero puesto, la rodilla no es la rodilla, la fiebre que le da, los signos que todavía tiene puestos hasta hoy, ¿dónde está el engaño? A toda una doctora no la puedes engañar, engañarías a una, no engañarías a enfermera, a TS y a todo el mundo. Yo creo que en toda la planta esa no hay una doctora sola, habrá varios médicos y tendrá varias opiniones. ¿Ustedes han puesto quejas en el hospital o en sanidad? Yo fue, la primera queja que puse fue la misma Quirón, le pedí un acta, una fotocopia del acta de mi cuñada, me la negaron, me estuvieron vacilando y cuando salió por el canal Chávez, pues ya el otro día yo tenía ya mi informe hecho. Ya, ¿el informe médico se lo negaban? Sí, sí, que no, que tenía que ser familiar y que no, que es una cosa privada, no me lo voy a dar, y mi cuñada me hizo una autorización para que me lo dieran, para que yo los pudiera solicitar. Bueno, entonces sí, ¿no? No, no, no me lo han dado, hasta raíz que salió por el programa, se preocuparon ayer los antier de darme el informe, que ahora ya no me vale, yo quería el informe del alta de mi cuñada, no el alta, el informe del alta, para enseñárselo a la plataforma, para ir a sanidad, como que hemos ido al número 53 de ahí, de al lado de la Plaza Toro, y ahí hemos denunciado cuando Santiago, que yo creo que es el jefe, y esto es tírate la pelota uno a otro. Pero dígame una cosa, ¿en ese informe médico se habla de que Nazaret está en condiciones para irse de la Quirón? No creo, yo... ¿Pero usted lo ha visto o no lo ha visto? No, yo el informe no lo he visto, porque yo te digo, a raíz de ayer, de antieres es cuando me lo iban a dar, el harta, no la cogimos, ella sigue allí, eso está allí. Lo que sí, un poquito más de represaria, un poquito más de tal, pero ahí están frenadas. Jesús, yo le agradezco que me haya atendido. Y yo que usted me haya brindado la oportunidad para denunciar estas cosas, que esto no se después debe de callar, esto, lo que dice Paulino Rivero, que abandonamos a nuestros enfermos, porque no tenemos corazón, eso no se lo cree, vamos, ese no es mi caso. Bueno, el caso suyo es que no tiene forma de mantenerla. El caso mío no, no es que no tengo forma de mantenerla, es que no la han dado con la cura adecuada. No, no, eso primero, eso primero. Y después que la situación en casa... Bueno, ella tampoco, ya te digo, pesa 50 kilos, no come tanto y siempre para un plato de un familiar siempre se pone. Ya. Porque el mantenimiento no es problema. Pero que esté sana. Que esté sana o como no, yo sé que no hacen milagros en la Quirón, no está la Virgen Lourdes, que le den mejor calidad de vida. Pero Jesús, una cosa más antes de terminar. El trato del personal, el trato de... ya me has hablado de la doctora. El trato, por ejemplo, de las enfermeras ahí como es que al fin y al cabo son las currantes. Exactamente. El trato de las enfermeras, auxiliares y limpieza, chicas de limpieza, excelente. Pero si el mando de arriba no dice que le atienda bien a la que está abajo, ellos no la pueden atender. Y esta tan poca profesional, la que consiente un maltrato, un abuso y no lo denuncia, es tan culpable como que lo hace. Nada más. O sea, concluimos que las enfermeras, usted contento. Contento. El trato de enfermeras y auxiliares, perfecto, no hay nada. El fallo viene de arriba. Jesús, gracias. Un abrazo. Igualmente. Saludos a Nazaret. Se le han dado. El ecuadra, plataforma por la dignidad. Por la dignidad se entiende que por la dignidad de las personas, por la dignidad de los pacientes, por la dignidad de los inmigrantes, por la dignidad de los ciudadanos, ¿no? Y cuando se monta una plataforma de este tipo es porque hay mucha indignación o indignidad. Muy buenas, 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 buenas que no te he saludado hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Pues nada, se monta porque en un momento dado tenemos que responder a un caso concreto, de esto hace ya casi tres años, tres años van a ser ahora el mes que viene, un caso concreto de un señor que se moría en la calle, en plena avenida de Santa Cruz, céntrica, la gente pasando, tres días el hombre agonizando y no había nadie que lo atendiera. Se llamaba el 112, decían que no porque él no quería. Después de tres días ahí luchando el hombre falleció y fue tal la indignidad del grupo que estábamos allí que decidimos montar una plataforma para que esto no volviera a ocurrir. A partir de ahí pues ha sido mucha lucha por las personas sin hogar en la primera etapa y bueno, poco a poco empezamos a dedicarle también tiempo a otros colectivos, no solo a personas sin hogar, sino personas con hogar que no tenían recursos, problemas sanitarios, inmigrantes también, problemas con servicios sociales, abusos de las administraciones. Y bueno, nos hemos ido diversificando y así estamos hoy, pues creciendo hasta el punto de que tenemos este fin de semana una asamblea en el sur de Tenerife para montar otro grupo allí en el sur de Tenerife y bueno, haciendo lo que podemos. Ya, y después de ahí vino la defensa de la gente que vivía en Las Chabolas, por ejemplo el asentamiento del Pancho Camurria, donde recuerdo hicimos un programa de radio y vinieron otras tantas cosas como has dicho tú, ¿no? Y ahora estamos en un punto, en un punto en el que la organización va creciendo, lo que acabas de decir, porque la indignación va creciendo, va creciendo. ¿Aquí cabe eso de que nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo? Pues sí cabe, sí cabe, porque cada vez vemos a la gente más decidida y nosotros lo notamos sobre todo porque para nosotros hacer nuestras denuncias necesitamos testimonios. La gente viene a pedirnos ayuda y muchas veces cuando le dice, vale, pero necesitamos que esto que te ha pasado nos lo cuente por escrito, presentes una denuncia aquí, nosotros te acompañamos. Al principio nos costaba y ahora cada vez más la gente pierde el miedo, dice, ¿dónde hay que ir? ¿dónde hay que hablar? Y allí están, eso es una prueba de que la gente cada vez tiene menos que perder o están más indignadas porque el abuso es de tal calibre ya que no se puede uno quedar en su casa. Pero para que la plataforma funcione tiene que haber gente y me estás diciendo que la hay, que la hay, que se acercan. Esas mismas personas que denuncian que van a buscarles a ustedes porque sienten la necesidad de la ropa, de sentirse arropada, al final finalmente pertenecen, se quedan trabajando, ayudando, colaborando con la plataforma. Algunos sí, otros no, porque hay que tener en cuenta que la gente que viene muchas veces no puede dedicar tiempo, bastante tiene con sobrevivir, son situaciones muy precarias, pero sí hay gente que sí que al final se queda como agradecida y le gusta el tema de la plataforma y se quedan participando. Tenemos de todo. Ahora, la última asamblea hubo dos personas nuevas que se incorporaron y bueno, vamos ahí poco a poco creciendo, aunque siempre se me oye a mí, únicamente, porque bueno, para la gente esto de hablar en público le cuesta más, pero vamos creciendo, vamos creciendo y poquito a poco. Vale, y en eso se convierten ustedes en un grupo de gente incómoda. Deben serlo, ¿no? ¿Incómodo para quién? Incómodo para mucha gente, bueno, empezando por las administraciones que no nos pueden comprar y hemos tenido reuniones con muchas administraciones y siempre le vemos el rejo ahí de intentar pasarte la mano por la espalda y llevarte a su terreno, pero al poco tiempo se dan cuenta que nosotros vamos por la legalidad y a defender a las personas que están mal y por mucho que nos intenten comprar, si lo hacen mal saben que vamos a estar ahí denunciándolos, entonces somos incómodos. Como le damos a tantos palos, hemos tocado tantos terrenos de vulneraciones de derechos, de abusos, de temas de corrupción, de abusos de las administraciones, pues también tenemos problemas por ahí porque igual… y también como no estamos adscritos a ninguna corriente política, no somos una asociación o plataforma vinculada a un partido político, que eso también se da mucho. Es muy típico, partidos políticos con proyección social montan una asociación y luego esa asociación que parece que defiende los derechos de las personas, luego defiende los derechos que interesan más al partido de turno. Tampoco nosotros vamos por ahí, también hemos criticado en ocasiones temas políticos, pues también somos incómodos para… incluso para los medios de comunicación, porque muchas veces hemos criticado, sin ir más lejos, el tema del telemaratón último de Mírame Televisión. Nosotros éramos una plataforma que salíamos en ese programa, se nos daba entrada. En un momento dado decidimos que se estaban haciendo las cosas muy mal, que había cosas en los telemaratones, muchas cosas que no entendíamos correctas, muchos chanchullos, muchos beneficios para empresas, beneficios para imagen política, que no ha lugar. Pues ahí Artiles nos dijo que no, que de eso no iba a salir nada, nos cortó radicalmente, incluso nos atacó en más de una ocasión y ahí hemos tenido ahí, pues con Artiles y todos los… hay muchos periodistas que son afines a ese círculo de Mírame Televisión y también nos están cortando, por un lado y por otro. O llámese periódicos afines al Gobierno de Canarias, cuando vieron… años atrás sí nos sacaban, porque no nos conocían todavía mucho. Ah, mira, una plataforma ciudadana, tal, tal. Pero ahora ya cuando han visto que vamos… también nos están cortando, pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra línea… Pero vamos a ver, ¿en qué momento social está esta comunidad como para que haya una organización como la de ustedes que lo que denuncia es evidente? No están denunciando que vienen los platillos delante, ¿no? Que ya habría que demostrarlo, ¿no? Esto es muy fácil de demostrar. Hay que ir a la planta sexta del… que hemos hablado en este programa, del Hospital de la Colina, de la Clínica Quirón, hay que ir al poblado de Chabolas, hay que ir a cualquier casa, hay que ir a las viviendas de Visocán, como la gente no tiene luz. O sea, eso es tangible, eso se ve, ¿no? O sea, ocultarles la información que dan ustedes es ocultar la realidad. Sí, pero es la realidad que tenemos aquí. Los medios están muy controlados por las administraciones, por los poderes y no, somos incómodos. ¿Y la compra de voluntades? ¿Qué es lo que decías antes? Lo que me está diciendo usted es que es habitual aquí eso, el intentar comprar a una organización como puede ser la de la dignidad, ¿no? Bueno, ahí han intentado, sobre todo, algunos partidos políticos, pero no lo han conseguido, no lo han conseguido, ¿por qué no? Porque nosotros, en cuanto vemos cosas que no están bien, no tragamos. Lo normal es que asociaciones que quieren o están vinculadas a partidos políticos traguen con todo lo que hay ahí porque son de ese grupo. Entonces hacen piñas, nosotros no, y ahí tenemos problemas. Entonces no nos pueden... O sea, aquí funciona. Si eres gracioso, si eres gracioso, caes en gracia, no hay ningún problema. Hasta para determinados medios de comunicación y colegas, ¿no? O sea, hay colegas que si tú le caes bien, te sacan las cosas. Si no le caes bien, por mucha razón que tengas, no te lo sacan. Y luego también, bueno, también pasa otra cosa. Sintetizo con lo que usted me ha dicho, quiero decir. Pero luego hay dos niveles, yo entiendo que hay dos niveles de colectivos sociales. Y hay algunos que ya son políticamente aceptados porque no les queda más remedio. Pongo, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca. Ellos hacen una labor importante y también parecida a la nuestra, de crítica, de denuncia, de solidaridad también en parte. Pero ellos son como primera división. Ellos están a nivel nacional. ¿Qué colectivo suena más en España? Pues nosotros somos tercera división o segunda, porque somos de ámbito local o regional. Entonces, los medios de comunicación a este tipo de plataformas lo tienen que sacar sí o sí porque es ya no una moda, pero es obligatorio. Porque el tema de la vivienda es la preocupación principal, una de las máximas luchas a nivel social. Entonces, nosotros no, nosotros no tenemos ese peso mediático, no tenemos un ámbito nacional. Entonces, a nosotros nos cuesta más. Como nosotros, alguna que otra asociación más también hay así, plataformas. Ya. ¿Te acompaña alguien? ¿Te acompaña Yaisa? ¿Yaisa es, no? Yaisa. Yo sé que Yaisa no quiere hablar. Pero a mí me gustaría, de verdad, me gustaría, incluso por sanidad periodística, saber que hay alguien más que Loicuadra. Yo solamente he visto a Loicuadra. Pero ya he dicho al principio que no está solo, que hay una organización, que este fin de semana incluso tienen ustedes una asamblea para que esto se siga extendiendo al sur de Tenerife. Por lo menos, Yaisa, di hola. Hola. O sea, ¿cómo te metes en esto? ¿Cómo te metes? ¿Por indignación? ¿Por cómo llegas a meterte en la plataforma? Esto es un atraco, sí, Yaisa, es un atraco, de verdad. Pero, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es tu experiencia personal? No. Simplemente, ¿cómo es la experiencia personal? ¿Cómo llegas aquí? Es una cosa sencilla. Yo sé que, si la radio te crea una especie de vértigo, imagínate la televisión. O sea, esto es mucho más fácil. Porque imagínate que no hay micrófono, ¿no? ¿Por qué llegas tú? Tú eres una chica joven. ¿Qué edad tienes? Eso sí te lo quieres decir. Nadie te ve. 31, tengo. Tienes 31 años. Es una tía joven. ¿Y te metes en la plataforma? ¿Por qué? ¿Porque pasa algo en tu familia? ¿Porque necesitabas de la plataforma? ¿Por qué razón? Por todas las circunstancias que están habiendo. Y la indignación general. ¿Tú estudiabas? ¿Estabas en paro? ¿Cómo es esto? Te estoy preguntando cosas fáciles que debes saber, ¿no? Estoy en paro, pero estaba estudiando biología. ¿Y cómo llegas? ¿Llamas a Eloy? ¿Llamas a alguien? ¿Cómo es el asunto? No, yo estaba participando en otras plataformas. Y entonces conocí la labor de esta plataforma y me metí directamente. ¿Y qué has visto aquí? Porque ustedes manejan información de primera mano. A ustedes les llama la gente con historias descarnadas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo llegas tú a asimilar todo esto? Si es posible metabolizar esta historia que está pasando en las Islas Canarias. Bueno, en toda España, pero ahora estamos hablando de las Islas Canarias. ¿Qué ves? ¿Qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? Si tuvieras que sacar una foto, ahora mismo del cliché este de la plataforma, ¿qué color tendría esa foto? Negro. Color negro. Son muchas desgracias, muchas tristezas, mucha hambre, niños, educación, sanidad, todo. Muy negro. ¿Y qué estáis haciendo para gente como tú? ¿Hay más gente como tú de tu edad? ¿De treinta y pico, más jóvenes? ¿Hay más gente en la plataforma? Sí, más o menos. Rondamos por ahí. ¿Y por qué se acercan? ¿Por qué están hasta las narices de lo que están viendo? ¿Por qué? Sí, porque se necesita un cambio y nosotros somos los que podemos hacerlo, ¿no? El pueblo. ¿Hay mucha gente joven, Eloy? Sí, de la edad de ella hay unos cuantos. Y de la edad mía, siguiente generación, también gente mayor, también hay algunos, tenemos, nos faltan. Del sector de veinte años ahí, eso es lo que cuesta más. Gente ya joven, pero de veinte, veinte y pico, es más difícil. Pero de treinta hacia arriba tenemos. Y bueno, yo quiero decir que el color negro se vuelve rosa, amarillo, verde y de otros colores mucho más alegres, gracias sobre todo a Yaisa, que es la alegría de la plataforma. Mira, Yaisa, Eloy, quien me quiera preguntar, ¿se busca para la plataforma algún perfil de ciudadano? Gente que esté preparada, que tenga conocimientos, yo qué sé, por ejemplo, de derecho, o todo vale en la plataforma? Bueno, de derecho, ya que lo has dicho, interesante, pues siempre andamos con problemas de abogados. El tema de la dignidad y de la vulneración de derechos al final acaba en muchas ocasiones incluso en delitos que habría que denunciar. Y nos cuesta porque no tenemos abogados y tenemos que ir pidiendo ayuda de abogados que conocemos, pero siempre andan muy liados. Entonces, abogados sí sería interesante, pero luego vale igual cualquier persona que tenga un mínimo tiempo para dedicarle y que sea honesta y que no tenga miedo, eso es importante, porque en la plataforma vamos para adelante siempre, sin miedo ninguno. Entonces, si tienen algunos intereses particulares o que les impiden o algún tipo de miedo, pues a lo mejor es más problemático. ¿Tú tienes miedo? ¿Has tenido miedo en algún momento? Sí, pero se me quitó. ¿Pero tenías miedo estando ya en la plataforma o antes de la plataforma? ¿Cómo fue? Más bien antes, ¿no? O sea, después que llevas una experiencia, pues ya se te va quitando el miedo y vas sacando más cosas. Eloy, y ahora entramos en el capítulo que es el leitmotiv de este programa que estamos haciendo, el tema sanitario en esta comunidad, que no es nuevo, que no es nuevo. Ustedes empezaron, curiosamente, a denunciar una serie de situaciones que están pasando en una clínica, en una clínica concertada, que no por ser concertada no tiene responsabilidades, que es en este caso la Quirón, la famosa clínica de la Colina, y una planta en concreto, la Sexta. Ya hemos hablado en este programa y seguiremos escuchando más reacciones sobre ese particular. Pero en este tiempo, en ese momento, se cruza unas aclaraciones del presidente del gobierno de Canarias, del problema de Rivero, que ya hemos también inventado en este programa, y bueno, y durante toda la semana, ¿no? Sobre el asunto de que es una cuestión cultural que los canarios dejemos a nuestros padres, a nuestros abuelos en los hospitales. Y ahí son, casualmente, ustedes los primeros que reaccionan, que ven que ahí esas declaraciones no dan lugar, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Para poder entenderlo, si alguien no lo ha entendido todavía, ¿no? Para poder entender por qué el presidente contesta ahí, pues esto es lo que pasa también con otras consejerías, con otras denuncias. Nosotros llevábamos ya dos semanas o tres denunciando lo de la Quirón. Otros colectivos y otros medios estaban denunciando lo de las urgencias del UCC, y el tema sanitario estaba muy en el candelero negativamente. Con Inés Rojas, por ejemplo, con el tema de vivienda, también ocurre lo mismo, y al momento sale Inés Rojas en sus medios de comunicación afines a dar una buena imagen o a excusarse. Pues en este caso lo mismo, Paulino Rivero ya le estaban preguntando y tuvo que salir ahí, pues eso salió al paso con estas declaraciones. Y para nosotros, yo ya lo he dicho, y bueno, en esta semana me han entrevistado incluso medios de la península, televisiones y demás, porque esto ha sido un escándalo. Yo no recuerdo declaraciones tan nefastas de un dirigente político en años, en años. Y esto, la cosa es que no pasa nada. Hablará en el Parlamento porque alguien le preguntará, pero es tan grave, tan grave, que debería, bueno, debería dimitir o marcharse a su casa ya, porque son muchas y a nosotros nos parece, aparte de una crueldad, que es cargar contra los pacientes, contra las familias, un problema que son 20 años que lleva esta coalición canaria gobernando y que las competencias en sanidad están delegadas a la comunidad autónoma también desde hace 20, 20 y pico años, cargar un fracaso de su gestión contra los familiares, una crueldad tremenda y luego ya terminar de rematarlo diciendo que es una cuestión cultural. Ya directamente ofende a todos los canarios con una cuestión cultural. Es que nos da una idea del bajísimo nivel cultural o de preparación que tiene este señor, de asesoramiento, para que salga ahí a decir eso. Hombre, en Canarias hay muy pocos cementerios políticos, hay muy pocas tumbas políticas. Hay gente a la que políticamente se le haya enterrado por declaraciones, ¿no? Con lo cual parece que Paulino no ha firmado su sentencia de muerte. O ya veremos, o ya veremos dentro de unos años cuando la gente vaya a votar. Aunque tal es, ya sabes, la ley electoral en esta comunidad, que es bastante complicado y al final seguiremos, seguiremos dándole vueltas a las piedras del molino. Y después, también esta semana, nos enteramos por el Parlamento, concretamente por una diputada del Partido Popular, que se han diferido 6 millones de euros de la ley de dependencia, que posiblemente esa sea una de las causas por las que hay tanta gente en los hospitales y principalmente en los centros concertados. De ahí a vivienda. Que insistimos, no está mal el hecho de la vivienda, pero diferir de la ley de dependencia, cuando en Canarias hay tantas personas a las que nunca les llegó el dinero y a las que probablemente nunca les llegará, suponemos, entendemos y se ha dicho siempre, que de esas arenillas serán estos lodos, ¿no? Es que lo que no se entiende es cómo, ya llevamos dos o tres años, desde que está la ley de dependencia, que Canarias siempre es la última de todas las comunidades autónomas en aplicarla, en desarrollarla, en pagar. Entonces, yo no me cabe en la cabeza cómo en la Consejería de Asuntos Sociales, que es quien lleva esto, dice, no, vamos los últimos, pero no importa, vamos a quitar seis millones más para dedicarla a otra cosa. Entonces, ¿quién decide eso? ¿Cómo es posible? Claro, desde luego eso está en el origen de este problema de las camas. Enfermos crónicos que deberían estar en sus casas, si pudieran estar, porque tuvieran dinero para cuidarlos o para pagar a una persona que vaya a hacerle las curas necesarias y demás, no lo tienen, porque no se paga la ley de dependencia, pues ahí está parte del problema. Luego también hemos sabido que desde hace cuatro meses hay una especie de orden que han acordado entre Consejería de Sanidad y Consejería de Asuntos Sociales para derivar a los pacientes crónicos a hospitales de segundo nivel. Yo lo leía hoy en la prensa, resulta que no lo han podido llevar a cabo porque no hay presupuesto. Bueno, pues no lo manden a vivienda y mándenlo a esto porque estamos hablando de la salud y de la vida de la gente. Luego también podemos entrar en el tema del ratio de camas por habitante, que España está a la cola de Europa y Canarias está a la cola de España. Pues también eso nos parece lamentable. Yo he estado mirando un poco los ratios y la media nacional creo que está en tres coma algo de camas por cada mil habitantes. Canarias está en dos coma algo y luego te vas por Islas y Fuerteventura, por ejemplo, hay una cama por cada mil habitantes. O sea, en Fuerteventura prácticamente no hay cama. Pues así están las cosas en Canarias. Entonces, echarle la culpa a los pacientes fuera de lugar totalmente y falso, falso. Bueno, última cuestión, que lo vamos a seguir hablando y lo hemos hablado en este programa. Los centros concertados y las denuncias que han salido por botones sobre un centro concertado. En este caso, del concertado con el gobierno de Canarias, donde se difieren a los pacientes, que es el hospital Quirón, que en este caso es la colina de toda la vida en Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando de un centro que al estar concertado ya automáticamente es público. ¿Bien? Y de una planta determinada, de una planta seis. Porque es curioso como la gente habla bien del resto de, o casi bien, ¿no? Del resto del centro sanitario, pero no así de una planta de las seis que es donde están los ancianos. El caso de Nazaret, el caso de otras personas, el caso de denuncias por fallecimientos, por malos tratos. ¿Cómo sale esta historia? ¿Cómo es? Bueno, primero decir, Nazaret tiene cuarenta y tantos años. Que no tendría que ser ahí. No son todos ancianos. Esa es una planta casi de gente ya que está muy mal. Luego hay otra planta que también se utiliza en la Quirón para pacientes de la Seguridad Social. Pero es más para operaciones y demás. Bueno, pues esto viene porque el día 30 de diciembre del año pasado nos llama una chica que se ha enterado de nuestra plataforma y que por favor vayamos a la Colina o a la Quirón que hay una señora que es Nazaret que la van a echar, que está muy mal, que no puede irse porque está bastante mal de salud e incluso le han mandado a la Policía Nacional para coaccionarla y que se vaya. Nosotros vamos allí, vemos la situación en la que está, comprobamos que efectivamente está muy mal con heridas por buena parte de su cuerpo, heridas abiertas, llagas y demás, aparte de que no podía caminar ni apenas respirar. Montamos el operativo nuestro de denuncia y se consigue frenar su caso para que no la echen, todo cambia, empiezan a tratarla bien, a cuidarla y a curarla. Pero bueno, de la habitación de enfrente nos escuchan y nos llaman dos familiares más para contarnos lo que le está pasando a sus enfermos. Luego a partir de ahí seguimos denunciando, se enteran más familias, vamos a una televisión local que nos invitan y ese programa que lleva 18 años en antena de repente se colapsa la centralita después de que hablo yo y cuento lo que está pasando, se colapsa de gente contando lo que le ha ocurrido en la colina o en la Quirón y esto es al día siguiente llamándonos gente y así llevamos todo este tiempo pues viendo casos y más casos de gente que nos busca porque no hay ningún otro sitio al que puedan ir a denunciar y esa es la situación y ese es el drama que una plataforma ciudadana de voluntarios que nos dedicamos a muchos temas que de repente estamos con temas sanitarios pero no somos médicos ni profesionales del sector, hacemos lo que podemos, de repente nos vienen en masa a pedirnos ayuda a contarnos su situación. Entonces eso es lo triste. Luego tenemos una oficina como es la ODUS, Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios, Oficina del Gobierno de Canarias, que nosotros estuvimos allí en varias ocasiones. La última vez que estuvimos lo que nos encontramos fue dos furgones de la Policía Nacional esperándonos para caernos encima. Pues esa oficina no responde, la gente va allí a poner sus denuncias y luego hay que ir allí porque aquellos salones muy grandes, un montón de gente allí, un señor allí, jefe allí con mucha pompa. Luego, ¿para qué sirve? La gente va, se molesta, escribe su reclamación como casos que tú has entrevistado, con una larga lista de vulneraciones de derechos. No investigan, no le contestan. Y en estos últimos casos, con toda esa llamada a los medios de comunicación, con fotografías que hemos visto incluso en el blog de ustedes, ¿ni siquiera de oficio ha actuado la Administración? No, no, de oficio nada, incluso peor, porque una compañera nuestra, Alba, fue la que firmó las primeras denuncias en esta oficina y lo que hicieron fue llamarla y pedirle que le presentara el acta de la plataforma donde ella fue elegida portavoz. O sea, buscándose de agarrarse a cualquier tontería para echar la denuncia para atrás. Entonces, cuando nosotros lo hablamos, porque esta gente es tan loca, ¿qué acta de qué plataforma? Nosotros somos una plataforma horizontal que no tenemos cargo. Yo soy portavoz porque, bueno, por decir algo, pero no tengo un título de portavoz, ni tenemos presidente, ni secretario, ni vocal, ni… Entonces, hasta ese punto llega, ¿no? Presénteme el acta, lamentable, lamentable. Pero la Administración está hecha, ¿no? Entendemos, para que nos defienda, para que nos cuide. Para eso la pagamos, ¿no? Bueno, yo creo que no. La Administración… Fíjate que hacer esta pregunta en el siglo XXI. Pues, evidente está con la situación social que tenemos en Canarias de pobreza y de paro y de corrupción y de todo, que la Administración no está para defendernos. Y con instituciones como esta, como la ODUS, o como el Diputado del Común, o como el Defensor del Pueblo, o como el Tribunal de Cuentas, o tantas… Son instituciones que están puestas ahí para que nuestra democracia parezca decente. Es como un lavado de cara y dice, no, es que tenemos Diputado del Común, tenemos Tribunal de Cuentas, tenemos tal… ¿Va usted ahí con una denuncia grave, seria, con documentos? Es que no saben dónde buscar para intentar suavizarlo o contestarte como que no, que eso nada, que… Y esa es la realidad. ¿Estallará esto en algún momento? ¿Estallará la sociedad en algún momento? Yo espero que sí. Y, bueno, no quiero que se me interprete como que estoy llamando aquí a la revolución social, que también algún periodista me lo ha dicho, que nosotros lo que queremos es la revolución social, violenta, para nada. Nosotros llevamos tres años trabajando y no hemos provocado nunca ningún altercado, ni nada violento. Pero sí, desde luego, la ciudadanía tiene que presionar, tiene que decir, hasta aquí hemos llegado, esto tiene que cambiar y, bueno, un poco como lo que ha pasado en Burgos, pues en Canarias con más razón, porque aquí los niveles de pobreza y de paro y de precariedad son años luz por encima de cualquier otra comunidad. En el cuadro de la Plataforma por la Dignidad y Yaisa, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a los dos por habernos recibido y seguimos aquí en este programa que se llama Otra Mirada. Y si ustedes han escuchado atentamente, es verdad, hay otra mirada. Y así, y Aquí en otra mirada la verdad es que teníamos ganas de seguir hablando con familiares, o de hablar con familiares. Yo tengo aquí a mi vera a dos ángeles, Ángeles Hernández y Ángeles García. Bien, Ángeles García es la menor, es la hija de Ángeles Hernández. A ambas yo les agradezco que estén aquí conmigo. Hay un caso, sigue, según ha denunciado la, y sigue denunciando, sigue denunciando la plataforma por la dignidad de las personas. Hay un hospital, en este caso el antiguo hospital de la Colina, ahora llamado el hospital Quirón, porque bueno, porque es quien lo ha adquirido ahora mismo. Y la famosa planta 6, la famosa planta 6 de la que se habla en este hospital. Esta es una situación más de cómo está la sanidad en Canarias. Ojo, eh, no solamente por lo que ha dicho Polino Rivero, sobre que los pacientes, los familiares no se llevan a los pacientes por una cuestión cultural, y vamos descubriendo en este programa por qué no se los llevan. La mayoría de ellos en centros concertados, y no se los llevan porque si nos remitimos a lo que pasa precisamente y a las denuncias que hay aquí, esto es papel lo que hay aquí, que son denuncias ya estas del año 2010, entiende uno por qué uno no, o los hijos, los hermanos de esas personas, no se los llevan a casa. Y no se los llevan a casa porque cuando entras en junio con un problema de corazón y sales en noviembre, y no sales, y no sale tu cuerpo, lo que no sale es tu vida, pues pasa muy poco tiempo. Estoy hablando del caso de Eugenio, 81 años, un hombre vital que entra en el hospital este y va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que al final la familia se decide a presentar una denuncia. Ángeles García, hija de Ángeles Hernández. Gracias. Oye, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? El año 2010, cuéntame la historia, ¿cómo entra tu abuelo, en este caso, al hospital? ¿Cómo fue? ¿Por qué? El motivo. Yo he adelantado algo, pero dime. Yo sé que esto es la radio, no estás acostumbrada y es normal. Pero dime cómo entra tu abuelo al hospital, ¿por qué entra? Mi abuelo entra por problemas de corazón, es derivado desde el hospital universitario, desde urgencias, ingresa directamente en la UCI, ahí pasa 48 horas, después de 48 horas es pasado a la planta sexta, ahí es donde empieza a ir para detrás, para detrás, para detrás. Pero empieza a ir para detrás, ¿qué detectan ustedes? ¿Por qué? ¿Por falta de atención? ¿Por qué? Porque, bueno, he leído algo lo que dice el informe y habla de equivocaciones en la medicación, etcétera, ¿no? ¿Apuntes que no aparecen? Finalmente, cuando piden el expediente médico, cosas que no aparecen. A ver, cuéntanos. Es una historia que, aunque se desarrolla en pocos meses, es ardua, es dura, es densa. Pues sí, falta de atención médica. A veces incluso necesitabas un médico, ibas a llamarlo y te tardaban dos, tres horas o por la tarde y todavía no habían venido. A lo mejor para cambiarlo un pañal o para simplemente subirlo de la cama porque se iba escurriendo hacia abajo. La comida, siempre comía lo mismo, un día un puré verde, un puré amarillo, un puré verde, un puré amarillo. Llega un momento que los pacientes se cansan, dejan de comer y si no es por lo que le llevas tú de tu casa, ellos no son capaces de ponerle un mísero suero ni nada de esto. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ustedes le llevaban comida de casa. ¿Quién se la llevaba? ¿Tu madre? Sí, mi madre y yo, el que fuera a visitar a mi abuelo. La hija de Eugenio. Y la hija de Eugenio es Ángeles Hernández. Ángeles, muy buenas. Ángeles, dígame una cosa nada más. Bueno, si no quiere hablar, yo respeto que usted, respeto, no, no, entiendo que es un tema complicado, entiendo que no hable, ¿no? Pero me gustaría, no, no, por favor, me gustaría, con toda la serenidad que esto requiere, que nos cuente la historia. Porque, ¿sabes lo que ocurre, Ángeles? Que hay mucha gente que está escuchando este programa y posiblemente se siente identificada y no tenga ni idea qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ustedes sacaron fuerzas de donde no las tenían, que es un poquito lo que le pido yo ahora, ¿no? Que saque fuerzas un poco de donde no las tiene. ¿Es posible llevar comida desde fuera de la casa al hospital? Sí, nunca me pusieron problema en que llevase comida. Yo entraba en el bolso y nunca me pararon, nunca me dijeron nada. Yo entraba, le daba de comer, sacaba el bolso, volvía el otro día. Nunca me dijeron que no entrase nada de comida. ¿Y Eugenio, su padre, cuando le veía entrar, qué? Se ponía contento porque comía. Le encantaba, le llevábamos su sopa, su comida y él la comida de casa sí que se la comía. ¿Por qué no se comía aquello? Porque no le gustaba, porque era un puré verde y un puré naranja todos los días lo mismo. Llegó un momento en que se cansó y, claro, hay veces que era incomible. A veces era incomible. ¿Ustedes llegaron a hablar con, no sé, con la jefa de planta, con quien fuera de ese hospital, que por qué comía siempre lo mismo? De la comida nunca le dijimos nada. Como después empezamos a llevarle la comida de casa, pues nunca le dijimos nada. ¿Su padre, en este caso Eugenio, entra por un problema del corazón? ¿Un infarto? ¿Cómo fue? No, infarto no, como una arritmia. Ajá. Un infarto no. Y entra por un problema del corazón, pero cuando sube, va a planta, empieza a aparecer con lleno de morado, lleno de morado. A ver, a ver, ¿cómo estaba él antes? ¿Antes de salud cómo estaba? De salud bien, con su problema de corazón, su pastilla y tal, pero siempre bien en casa. O sea, él tomaba pastillas para controlarse la arritmia del corazón y en este caso que tiene un pálpito o algo y hay que llevarlo al hospital. Sí, como que se le bajó un poco la tensión y le faltaba la respiración, algo así. Sí, 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 sí. Bien, vale. Dicho lo cual, ustedes, me acabo de decir que le veía que después aparecía con morados. Aparecía con morados, cada vez más morados, ya no dejaba que le tocáramos el cuerpo porque le dolía, tenía sus llagas en las piernas y él decía que le pegaban. Yo no creía, no le creía, pero claro, cada vez me lo decía más y bababa de la cabeza, estaba bien. Hasta que llegó un momento que dije, pues es verdad, pero primero yo no le creía. Y se llega a dar parte al centro médico, en este caso al hospital, en ese entonces la colina, ¿no? Se puso una, o sea, se puso como una queja, primero, de la cual no nos hicieron caso. Y después ya se puso la reclamación cuando papá ya estaba en San Juan de Dios. ¿Y qué, ella respuesta a esa reclamación? ¿Hubo respuesta? De, sí. ¿Una de las ángeles? De colina, sí, de colina no respondieron, pero respondieron exactamente. Está buscando los papeles, ángeles, hija, es la que está buscando los papeles. ¿Qué dice la respuesta? En relación a la reclamación manifestada por usted sobre el trato prestado Eugenio, se adjunta informe emitido al respecto por el doctor Juan González Brito. Por lo expuesto, queremos manifestarle nuestras más sinceras disculpas por todos los imprevistos que le hemos podido ocasionar, poniéndonos a su disposición por lo que pudiera precisar en un futuro. Pero ese informe no dice nada y dice algo. Dice mucho, dice mucho. Yo veo que ahí como que nos dan, en cierta forma, la razón. Lo veo yo a mi juicio, a mi manera de ver. Sí, sí, bueno, se puede leer de dos formas, ¿no? Se puede leer como tirando valores fuera o diciendo, sí, sí, le hemos ocasionado algunos problemas. ¿Su padre llegó a manifestar en algún momento quién le podía haber estado pegando? Si eso finalmente ocurriera, que parece que algo de eso podía haber. Él se quejaba de una persona en concreto, de un chico que estaba en esa planta. Porque él no se quejaba de toda la planta, sino de un chico en concreto, se quejaba de que le pegaba. Porque después había enfermeras que él decía que lo trataban bien. Entonces, no lo sé. Su padre ingresa en junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por ahí, ¿no? Bueno, hubo salidas y entradas. Hubo salidas. Hubo una salida en agosto, el 3 de agosto, y después vuelve a entrar en septiembre. Vuelve al hospital y me lo vuelven a derivar a la colina. ¿Su padre estaba bien atendido en ese centro? ¿Estaba bien atendido? ¿Su padre, tu abuelo, estaba bien atendido? ¿Al que responde la nieta? Cuéntame. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Es que me gustaría saberlo. Porque claro, esto es un tema, aunque está en los papeles, me gustaría saberlo. No es que la gente lo conozca. No, bien atendido no, en todos los sentidos. La limpieza, un cero completamente. A lo mejor un día acababa de salir la chica de la limpieza, entramos para adentro y todo el suelo lleno de... ¿Para? De porquería. De porquería, de porquería. Vale, vale, lo digo yo. Si te cuesta decirlo, lo digo yo. Pero su padre empieza a ir para atrás. A ir para atrás. ¿Cómo empieza ese hombre a involucionar? ¿Cómo es? ¿Cómo es el periodo? ¿Cómo lo van viendo ustedes? ¿Cuál es la foto esa? ¿Cómo es? Cada vez va teniendo menos fuerza, se va decayendo más, cada vez más pálido, le duele todo el cuerpo, saquenme de aquí... ¿Ante eso qué manifiestan los médicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo está él? ¿Cómo está él? Nosotros cada día, a las 12 de mediodía, que daban la información médica, siempre estábamos ahí. Todos los días preguntábamos cómo habían salido las analíticas, porque todos los días le hacían analítica y la respuesta del médico era su abuelo o su padre, depende de quién le preguntara, está muy bien, cuando quiera se lo llevan a casa. Y ya está. ¿Y ustedes no se lo llevaban a casa? ¿Se negaban por qué? ¿Se negaban por eso? Porque no lo veíamos bien, veíamos una persona que estaba de caída, que no tenía fuerza, él no se podía bajar de la cama, él era siempre en la cama acostado, se llegó a caer de la cama, no nos lo comunicaron nunca, nos enteramos por el paciente que estaba al lado, y cosas así. Pero bueno, ya dijo usted que volvió a entrar, con lo cual hubo un momento en el que salió de la clínica, ¿y cómo sale? ¿Por qué sale? ¿Porque ya le dicen que se tiene que ir o cómo? Nos dicen que nos lo llevemos, entonces nos lo llevamos a casa, y estuvo como un mes y algo en casa, pero vuelve a decaer, y vuelve a ingresar al hospital, y del hospital me lo vuelven a derivar a la colina. Porque en este caso llegas a urgencia, y la urgencia te lo deriva al hospital La Colina. Ajá, y lo mandaron otra vez a la colina, y allí estuvo veintipico días, pero ahí empeoró un montón, ahí ya empeoró más. Y fue cuando me dicen que me lo lleve a casa, le digo, me niego a llevármelo, me dicen, pues le vamos a poner una ambulancia y se lo van a llevar a su casa. Entonces, como no había nadie, me mandé a mi marido que fuera hacia la clínica, y cuando llegó a la clínica ya mi padre lo iban a subir a la ambulancia, y no había ningún familiar. O sea, que si va, llega la ambulancia a su casa y no hay nadie, ¿dónde va a ser hombre después? ¿Dónde hubiera ser hombre? Hubiera ido, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, porque por suerte en casa siempre hay alguien, pero si es una casa que no hay nadie, no lo sé. Mira, y toda esta historia desemboca, entiendo, por parte de la familia, en una sospecha, ¿no? Oye, esto aquí, aquí no, aquí está pasando algo raro, aquí más que raro, aquí parece que hay incluso hasta negligencia. Ustedes, ¿cómo empieza esa maquinaria? ¿Empiezan a denunciar qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona todo eso? O que me cuente una de las dos, ¿cómo funciona todo ese proceso que me parece, insisto, muy vital, importante y sobre todo vital para aquellos que nos consta que están escuchando y atendiendo, que están perdidos ahora, que están perdidos, ¿no? Pues primeramente me decidí a poner una reclamación interna dentro de la colina. Ya después, cuando mi abuelo salió de ahí, que vi que me dieron dos informes de alta exactamente iguales, copia y pega de un ordenador, ahí ya es cuando me decidí a irme a Santa Cruz con todo lo que había. Espera, perdona que te interrumpa, es que hay que aclarar esto. Dos informes exactamente iguales, pero, ¿cómo que dos informes exactamente iguales? Explícame cuál es la diferencia, ¿qué es esto? La fecha. La fecha, o sea, la diferencia es que hay dos informes médicos, que estoy viendo, con dos fechas distintas. Una de, ¿esta es la fecha? Aquí abajo. Bajo, 26 del 10 del 2010 y 3 del 8 del 2010. O sea, la anterior es 3 del 8 del 2010 y la otra alta es 26 del 10 del 2010. Y lo que veo es que son exactamente iguales. Palabra por palabra. O sea, palabra por palabra. O sea, te hicieron un copia y pega de uno del otro. No hubo un segundo informe. Por ejemplo, en este del 26 de octubre es igual que el del 13 de agosto. Y no hubo una evolución, no hay nada en este informe que haga, por lo menos sospechar un poco que el abuelo cambió, fue a peor, nada. No, incluso la primera vez estuvo ingresado en la UCI 48 horas, eso lo pone en el primer informe. Y la segunda vez estuvo ocho días en la UCI y pone igual, o 48 horas, que se le suspendió una medicación. Se le suspendió la primera, efectivamente, y ya la segunda vez ya no estaba tomando esa medicación. Pero vuelven a repetir en el informe que se le vuelva a suspender esa medicación. Entonces no tiene coherencia ninguno, un informe con otro, ni... no se ve diferencia. Bueno, esto es muy evidente. Y a partir de esa evidencia tú te pones en marcha, que es lo que estabas diciendo, que te interrumpí. Y al siguiente paso, ¿cuál es? Me fui a la oficina de Lodus en Santa Cruz. Puse una reclamación allí, ya ahí mi abuelo había muerto. Sabía que ya no iba a devolverlo a la vida, no iba a solucionar nada. Pero yo confiaba en que estas personas, una vez vieran el caso de mi abuelo, pusieran algo de su parte para cambiar todo esto, para mejorarlo. Y no he visto ese cambio. A ver, vamos a ver. Esto sucede todo entonces en 2010. La reclamación, la denuncia, lo que hagan, y no se ha movido nada. No, porque he visto nuevos casos que están saliendo actualmente. Y automáticamente lo identifiqué con el caso de mi abuelo. Y digo, oye, pusimos la reclamación en vista de que mejoraron las cosas y no han solucionado nada. Sigue ocurriendo exactamente lo mismo que en el 2010. Estamos hablando ya de tres años y pico. ¿Y no hubo ni siquiera un papel de vuelta, una explicación de cómo va el informe, de cómo va la denuncia, de cómo va siquiera una investigación? No, nada. De hecho, volvimos a reclamar, ¿no?, para pedir nuestra respuesta, nuestra... Y hasta día de hoy no tenemos nada. ¿Ustedes han pensado en llevar esto un abogado? ¿Hay posibilidad de pagar un abogado, que esa es otra cosa? Tal como está la justicia, no lo ha dejado Gallardón. ¿Habéis pensado eso? ¿Y qué? Es que eso ya no sé ni por dónde caminar, ni por dónde moverme. Económicamente las cosas tampoco van muy bien, así que... O sea que la muerte de tu abuelo, la muerte de su padre, ha salido gratis a la administración. Creen ustedes que les ha salido gratis. Ustedes están haciendo así con la cabeza. Les ha salido gratis porque esto desemboca en que un hombre entra, yo lo sintetizo para quien esté oyendo ahora la radio, en que entra en el Hospital de la Colina en un mes de junio y en vez de mejorar, lo que hace es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero no precisamente por el problema de corazón que tenía, sino... Porque, ¿qué ocurre cuando al final tu abuelo, antes de morir, ingresa en otro hospital? Porque ustedes insisten, ¿no? En el San Juan de Dios. Ustedes insisten, insisten, insisten que llega el San Juan de Dios, que no quiere volver a la colina. Y ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese capítulo? Nos derivan, otra vez, desde la urgencia del Hospital Universitario a San Juan de Dios. Ahí, nada más entrar, le hacen analítica, lo revisan y automáticamente nos dicen que en el estado en que se encuentra mi abuelo, que no tiene solución, que van a hacer todo lo que puedan, pero que no entienden cómo le dieron el alta desde la colina en el estado en que mi abuelo se encontraba. O sea, tengo la analítica y ahí se ve todo clarísimo. Tienen una anemia muy, muy, muy grave, que ni poniéndole sangre ya no hubo manera de salir de ahí. O sea, a tu abuelo le dan de alta por última vez en la colina, aún estando la situación en la que estaba. Que esa es la que ya definitivamente acaba con él. Es lo que entiendo. Bueno, ¿y ahora que se ha destapado todo esto? Ustedes se han vuelto otra vez porque hay casos que se han destapado. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Las declaraciones de un presidente de un gobierno, cómo hace que la gente llegue a enervarse, llegue a mosquearse de tal manera que empieza a sacar de los recuerdos lo que les ha pasado a ellos. Y mucha gente se empieza a identificar unos a otros y a señalar a centros concertados, señalar, en fin, a la sanidad pública al fin y al cabo. Ya esté deferida o no esté deferida, esa sanidad pública la estamos pagando todos, ¿no? Ustedes están al menos hablando en la radio, al menos atendiendo a un periodista en los medios de comunicación. ¿A partir de ahí qué van a esperar? ¿Van a hacer algo? ¿Van a esperar? ¿A ver cómo evoluciona esto otra vez? ¿A resucitar el tema? ¿Qué piensas? ¿A buscar apoyos ahora que parece que hay organizaciones o que hay organizaciones en pro de la sanidad pública y ayuda a la gente? Yo animo a la gente que se identifique tanto con este caso como con otros, porque no solo será este hospital, seguramente hay muchos casos y miles, a que no se callen, que denuncien, que para algo tenemos nuestros organismos para que nos defiendan. Y si entre todos ponemos un granito de arena, un granito de arena, digo yo que esto tendrá que llegar a algún sitio. Para que no vuelva a ocurrir, que esto sirva para que no vuelva a ocurrir con nadie más, que ya este sea el final, para que lo mejoren. ¿Ha vuelto usted a ese hospital a hacer alguna visita? ¿Ha vuelto usted por alguna razón? ¿Ha vuelto? ¿Han tenido posibilidad de volver? Fuimos a ver a un señor, un señor se llamaba Domingo, y cuando nos vio nos suplicaba que le ayudásemos a bañarlo, porque llevaba una semana sin bañar. Pero claro, nosotros no podíamos bañarlo. Entonces el hombre decía que él no se lo decía a las enfermeras por miedo a represar. Y él no se lo decía a las enfermeras. Bueno, pues este que acaban de escuchar es el caso de Eugenio Hernández Hernández, que murió en noviembre del año 2010. Hemos estado un rato, yo he estado con su hija y con su nieta, que lucharon denodadamente para salvarle la vida, o por lo menos para cumplir sus últimos deseos, que eran que le sacaran de esa planta 6 del hospital. Y cuando finalmente lo lograron, el hombre tenía que estar tan mal para poder salir de ahí. Este papel que tengo yo, que me está diciendo, es un comentario de... Es la firma de cinco médicos de San Juan de Dios en el estado en que mi abuelo entró allí, después de haber salido de la colina, confirmándonos efectivamente en el estado en que él se encontraba. Como que no tenían que haberle dado el alta en esas condiciones. No tenían que haberle dado el alta, vamos a explicarlo bien, que no se confunda, del hospital La Colina. Y fueron los médicos de San Juan de Dios los que se encontraron con esta papelita. Ángeles Hernández y Ángeles García, la primera madre de la segunda, y la segunda nieta, y la primera hija de don Eugenio, fallecido en el año 2010, después de pasar por este hospital. Gracias por haber tendido este micrófono de Otra Mirada, y esperemos que esto sirva para que la gente que se identifique, haga al menos lo que han hecho ustedes en el día de hoy, y lo que llevan haciendo durante todo este tiempo. Y si alguien se... Y por su madre. Y por mi madre, que lo ha sufrido también. Por mi madre sobre todo. Su madre está solita ahora, ¿no? Mi madre está sola. Nos tiene al lado, pero está sola. Su madre tenía 81 años. Mi madre 81, mi madre hoy tiene 86. Gracias ambas. Gracias por habernos recibido. Un abrazo. Seguimos aquí en la radio. Seguimos poniendo palabra, testimonio. Seguimos comprometidos. Y de verdad, seguimos resistiendo. Bueno, yo le agradezco normalmente que me reciba, o que recibamos nosotros al responsable provincial del SACS, del Sindicato de Enfermería, que es la gente de batalla, la que está ahí atendiendo... Bueno, y los paños de lágrimas. Él es Leopoldo Sejas. Muy buena. Hola, muy buenas días. Oye, Leopoldo, este follón, ¿cómo se lo están comiendo ustedes? Esta historia de las demoraciones de Paulino, esta situación... Porque, al fin y al cabo, como acabo de decir, ustedes son el primer furgón de batalla. Ustedes son la tropa que está ahí delante. Los enfermeros son... Es como el barman, ¿no? Aquel al que le contamos al final del día las penas de la jornada, ¿no? Efectivamente, sí somos personal. Digamos, sí somos tropa. Indirectamente tropa. Es decir, estamos en lo que muchas veces, en plan, pues un poco jocoso, planteamos como las trincheras del sistema sanitario. Es decir, la primera línea de todos aquellos que reciben a gente con grandes problemas de salud, de angustia, de miedo, y muchas veces, pues sí somos confidentes. Lo cual, además, como profesión es un orgullo enorme que alguien, que, digamos, tú tienes su salud en sus manos, a la vez de agradecerte el cuidado, sí estuvo el confidente de aquellas situaciones que mayor amargura o que mayor tristeza le están ocurriendo en ese momento. E incluso a los familiares. ¿Por qué se queda la gente en los hospitales? Según entonces, como dice Pablo Nero Rivero, ¿es una cuestión cultural o porque en realidad hay un problema familiar? Si son ustedes los que, al final, se convierten en ese paño de lágrimas y a las que les confiesan prácticamente todo. Yo creo que habría que manejar dos cosas un poco más o menos claras. Lo primero sería, yo creo que las declaraciones del presidente son absolutamente desafortunadas, tienen un ámbito peyorativo hacia las propias personas o los propios residentes, en este caso canarios o de cualquier otra latitud, pero si efectivamente molestan. Eso por un lado. Y segundo, en cuanto a las personas que están dentro de los hospitales, habría que separar a aquellas que están porque no tienen dónde ir, es decir, no hay un sistema sanitario que le garantice un servicio sociosanitario y de cuidado donde se la atienda conforme a las necesidades que pueda tener, bien sea por edad, por patología, etcétera, etcétera, y aquellos otros que de alguna manera su familia no puede hacerse cargo de una serie de cuidados mínimos. El ejemplo que tenemos es una población como la nuestra que es envejecida, o sea, que va envejeciendo a ritmos importantes y una situación de crisis que evidentemente también limita la posibilidad de que muchos pacientes ya con el alta dada puedan volver a sus domicilios. Oye, ¿es posible que te envíen a la policía para sacarte de un hospital si tú no quieres irte? Lo digo porque hay algún caso, ¿eh? Posible si es, efectivamente. Es decir, cuando a una persona se le da el alta, a todos los efectos deja de prestar, digamos, deja de ser receptor de servicios dentro del hospital. O sea, hay veces que se dan paradojas curiosas como esta de que llamen a la policía para decir, oiga, hay que desalojar a esta persona. O también se da, digamos, situaciones en las cuales lo que ocurre es que esa persona al dejar de ser necesitar los cuidados más agudos esté, entre comillas, colocada en un ladito de una sala y allí pueda estar una semana más, 10 días, 15 días y algunos casos espectaculares que pasan del mes. Eso es cierto también. Pero un familiar puede detectar que a pesar de que le den el alta pues tenga síntomas de flaqueza, se desmaye y demás, y dice, oiga, esta persona no está para el alta. En ese caso, ¿qué hace? ¿Un familiar se lo lleva? ¿Vuelve a ingresarlo? Yo imagino que en la idea que planteaba el señor Rivero en esos términos, querría, queremos entender, por darle el beneficio a la duda, que se refería a aquellas situaciones donde la familia no podía llevárselo. Yo no creo que haya ningún familiar que no quiera llevárselo, sino, pues si es cierto, si la vivienda en la que tienen es pequeña, tiene escaleras, la persona que tiene que atenderlo es mayor o está, digamos, teniendo otro tipo de problemática, efectos laborales, o simplemente de poder cuidarlo con un mínimo de garantía, yo creo que su grado de responsabilidad es decir, yo no me lo puedo llevar de aquí. Yo no puedo cuidarlo en las mismas condiciones que está en un hospital. Si bien es cierto que no debería estar en un hospital de primer nivel. ¿La sanidad en Canarias ¿eso es un caos? ¿Esto es un potaje quien aquí lo entienda? ¿Y quién es el cocinero? La respuesta sería la sanidad en Canarias es un caos desde el punto de vista organizativo y de gestión está muy cercana al caos. Desde el punto de vista de la asistencia sanitaria que prestan los profesionales no hay que poner ninguna pega. Absolutamente. De hecho, los propios usuarios nos manifiestan una y otra vez lo contentos que están con el trabajo y sus índices de satisfacción es que realizan en el caso de los enfermeros que es a los que yo planteo a los que defiendo y absolutamente me ha agradecido pero sí reconocen que no puede ser que esta fórmula o sea, este paseo por los pasillos o este venga vuelve a usted o me falta esto o le falta lo otro desde el punto de vista de gestión yo creo que sí se no ha planteado un caos porque eso sería muy a lo bestia pero sí muy cercano. ¿Y entonces qué hace falta para que esto tenga una lógica del caminar? ¿Qué es lo que es necesario? ¿A ustedes perdón a ustedes les preguntan cuando llega un administrador llega un consejero ya haya sido médico ¿no? porque hemos tenido consejeros que han sido médicos y otros que no han sido médicos se reúnen con los profesionales que son los currantes y dicen oye, ¿cómo organizarían ustedes esto? ¿qué podemos hacer? ¿ha ocurrido eso alguna vez? ¿o les llaman? La respuesta tajante es no. Ese es uno de los grandes errores que se plantea. Se puede ser un magnífico profesional y un muy mal gestor y todo lo contrario es decir la vinculación profesional no arregla la gestión hay que ser un buen gestor de todos nos decíamos al principio de las situaciones gestionemos el servicio como si fuera nuestra casa gestionemos la crisis como si fuera nuestra casa y todos ponemos ejemplo de la madre que es capaz de con pocos recursos ser lo suficientemente autónoma como para garantizar y ver cuáles son las prioridades para uno u otros hijos pues el sistema sanitario es exactamente igual hay que gestionar conforme a los recursos que tenemos y el modelo de sanidad que queramos dar y en eso quien más sabe le gustan los gestores o no le guste son aquellas personas que están en el día a día justo en lo que decíamos al principio en las trincheras y en la línea que divide la parte de la población enferma de la población sana y ese es uno de nuestras reivindicaciones y diez reivindicaciones primero reconozcan que no estamos tan bien desde el punto de vista de la gestión y de la organización y luego preguntemos a aquellos que lo están sufriendo día a día pero yo entiendo que una mala gestión una mala organización tal como estaba usted aludiendo las amas de casa eso acarrea más costos eso acarrea soltar dinero y amansalva efectivamente es como si utilizando el refranero pan para hoy hambre para mañana pretendemos con dinero tapar una serie de agujeros pero lo que no estamos solucionando es el problema de base que nos viene dos indicadores graves de esta comunidad autónoma las listas de espera y los colapsos de urgencia son precisamente indicadores que demuestran que el sistema sanitario que estamos utilizando no tiene no tiene las riendas bien cogidas se nos está desviando hacia los lados en situaciones que tendríamos que plantearnos desde un punto de vista de gestión y a largo plazo a medio y largo plazo modificaciones importantes en el sistema sanitario usted es un sindicato nacional usted es el representante en esta provincia pero es un sindicato nacional con lo cual hablará con sus colegas en otras comunidades si habría que coger un referente alguna que este este es un referente de gestión o a estos les va bien estos no tienen el follón que tienen canarias cuáles serían nuestro principal digamos problema con el cual muchas veces compartimos con los compañeros incluso en situaciones tan complicadas como las que estamos hay una hay un diálogo fluido entre administración y sindicato para aportar mejoras se podrá llegar o no llegar a acuerdos podremos partir de posiciones absolutamente divergentes pero por lo menos se sientan y hablan y teniendo los foros de negociación que se tiene en el ámbito sanitario como sería por ejemplo la mesa sectorial de sanidad lo que no entendemos es como vamos pasando meses y meses y meses y la información llega a través de la prensa las famosas listas de espera se dan en el parlamento pero no se dan en los órganos que tienen que planearse y es un grado de ocultismo que lo que consigue es que cada uno de los datos que se aporten tenga una reticencia pero bueno la pregunta era hay comunidades mucho mejor que las nuestras que la nuestra mejor sanitariamente mejor gestionada algún ejemplo que usted me pueda decir por ejemplo tenemos comunidades donde Andalucía es una comunidad donde con los enormes problemas que tiene tiene una gestión sanitaria digamos dentro de los límites que se puede plantear como aceptable Castilla tiene diferentes problemas el País Vasco tiene una gestión distinta que también tiene soluciones entre comillas distintas Cataluña es porque está pasando digamos que todas están pasando por un problema y Baleares que se está destacando como una comunidad donde se está llevando las cosas a cabo bien con calma con pequeños logros y algunas ventajas importantes pero sembrando sobre todo para el futuro o sea que si los nuestros tendrían que fijarse en alguien tienen espejos donde mirarse evidentemente hay espejos porque la sanidad aunque sea gestionada por cada una de las comunidades autónomas hay una serie de carteras de servicios y digamos garantías mínimas que todos los españoles deberíamos tener y ese tipo de gestión lo que no es normal es que ante la misma modificación el resto de las comunidades autónomas asuman de forma directa y creen una instrucción de uso y que esta comunidad sea la última poniendo el ejemplo antes de la lista de espera la lista de espera siempre es esta comunidad la última en entregarla casi hay que forzar a decir oiga ya han pasado los seis meses ponga usted las listas al día ese ámbito de ocultar los datos o de tener siempre evitando la facilidad de acceder a ellos pues hace pensar pues hace pensar mal porque vamos a llamarlo de otra manera ¿hace pensar mal por ejemplo en los lobbies sanitarios para que hospitales o ahora centros sanitarios como el norte y el sur lleven años y años que si hoy le ponemos un bloque que si mañana le ponemos una una jardinera vamos a ver las personas cuando van viendo que este tipo de situaciones se alargan en el tiempo empieza primero digamos a tomárselo en tonos jocosos pero luego empieza con el tono preocupado primero decir bueno esto le interesa a otros lobbies sanitarios que están fuera del sistema sanitario público y cuando el tiempo se va alargando tanto ya empezamos a pensar que efectivamente hay intereses en algunos casos que pueden ser incluso intereses espurios de que algo vaya muy lento vaya mal porque mientras yo voy obteniendo rendimiento en Madrid hubo una intentona por privatizar prácticamente la sanidad pero en cambio hubo un movimiento que ha parado ha frenado en buena medida todo eso es cierto Madrid lanzó digamos un órdago excesivamente grande para la modificación del sistema sobre unos modelos de gestión que ya digamos se ha aprobado que no son válidos sin embargo el modelo el que se quería adoptar era volver otra vez a un tipo de gestión absolutamente privada donde con algunas de las curiosidades que se daban era que si no había beneficios la administración sanitaria pública tenía que compensar a la administración claro ya ese ejemplo lo tuvimos en Valencia y todo el mundo se echó las manos a la cabeza diciendo esto es una locura bueno pues los modelos de gestión nosotros lo que queremos es que sea un modelo de gestión desde la sanidad pública desde la estructura pública no darle a decir ahora viene fulanito o ciclanito con la varita mágica le damos la gestión pero en el caso de que vaya mal el sistema sanitario público es el que tiene que agarrarlo eso no es gestión gestione usted desde el punto de vista lo público y en Canarias para terminar cuál es la gestión cómo funciona eso cuál es el concierto con las privadas el concierto con las privadas llevamos unos años en que cada vez es más raro y digo la palabra raro porque hemos partido de una situación donde la privada debe hacer la sanidad privada una sinergia de la actividad pública es decir lo que lo que no puede asumir la sanidad pública se da a la privada bien y los dos pueden coexistir perfectamente lo que no puede ocurrir es que la privada esté en mejores condiciones que la pública y me explico lo que no puede ocurrir es que sea el que pone las condiciones aquel que presta el servicio que necesita de la sanidad pública no puede ser que el que ponga las condiciones sea el privado cuando quien es el pagador es el servicio sanitario público debería de ser todo lo contrario hay una compañera que defiende una teoría que yo comparto y es teniendo el déficit que tenemos de camas sociosanitarias y teniendo las camas en empresas o en clínicas privadas o en servicios privados pongamos por cada cuatro actividades por ejemplo quirúrgicas de agudos pongamos un número de cámaras también sociosanitarias y de esa manera pues en vez de contratar cuatro camas contratamos seis ocho el problema de la sanidad público-privada es un debate muy viejo y en estos últimos años parece que lo único que estamos consiguiendo es enriquecer e inyectar directamente a la privada dineros que podrían ser perfectamente utilizados en la sanidad pública bueno tenemos entendido que nuestros presupuestos forman o al menos van parte para subvencionar la sanidad para pagar la sanidad y también incluso para la sanidad concertada bien y digo esto porque hay un caso otro caso más de ciudadanos de esta isla de Tenerife de Canarias en general con casos podemos decir extraordinarios fuera de lugar como el caso de Carmendelia Navarro más bien el de su padre el de su padre Carmendelia que es lo que tiene tu padre o por lo que tu padre ha pasado por un hospital concertado que casualmente es la colina la quirón bueno pues mi padre prácticamente lo que tiene es una hernia discal lleva así pues bastantes años estaba en lista de espera del año 2008 y en noviembre del 2013 el año pasado pues lo llaman y y le dicen señor don Luis lo van a operar al fin pero lo derivamos a la clínica quirón a ver año me dijiste desde el 2008 está él esperando lista de espera y desde el 2008 pues lo llaman en el 2013 exactamente pues si mis cálculos no son malos son 5 años esperando y bueno le van a hacer las pruebas de preanestesia cuando le están haciendo las pruebas de preanestesia en la quirón le dicen uy señor don Luis usted tiene un problema tiene un bloqueo ventricular usted necesita un marcapaso y aquí no lo podemos operar porque si lo metemos en quirófano y le llegara a pasar algo pues no tenemos el equipo de reanimación suficiente a ver voy a metabolizar esto tu padre va por un tema totalmente distinto y se le descubre lo del corazón y le dicen que no pueden hacer una lo que acabo de escuchar que todavía lo estoy asimilando que no tienen el equipo para reanimarlo en un hospital exacto eso es lo que dicen que no tienen el equipo de reanimación por si le pasara algo en quirófano cuando lo estuvieran supuestamente operando una hernia discal esa es la sanidad que pagamos nosotros esa es la esa es el concierto que tiene el gobierno de Canarias sanidad bueno pues debido a esto le dicen que vaya al ambulatorio de San Benito que es el que le pertenece en la laguna y una vez con una nota escrita simplemente escrita además lo dice en el informe que hizo el médico que lo valoró en San Benito y donde le decían que este señor necesita un marcapasos urgente así esa es la nota manuscrita de ahí una vez le hacen una serie de pruebas le dicen es verdad señor don Luis usted tiene un bloqueo ventricular se ponen manos a la obra le ponen un suero le ponen medicación y directamente llaman al 112 y lo mandan en ambulancia al hospital general una vez llegado al hospital general lo ve un médico que no es cardiólogo que nos enteramos supuestamente esta semana después digo el porqué lo ve un médico y le dice don Luis usted tiene el bloqueo ventricular desde hace seis años cosa que nos quedamos todos en shock ¿cómo llegan a esa conclusión? porque el médico directamente le dice como que el bloqueo ventricular lo tenía y como que ya otras veces ha sido operado lo han metido en quirófano y como nunca le ha pasado nada exactamente como nunca le ha pasado nada no tendría porqué pasarle pero eso sí le dicen que él tiene que tener una calidad de vida sana porque él es fumador y le dicen deje usted de fumar porque si usted no lleva una calidad de vida sana le puede dar un infarto fulminante el día que le vaya a dar un infarto le va a dar fulminante pero aquí me encuentro con otra historia o sea el médico sabe que tu padre lleva seis años con ese problema porque estarán los informes médicos previos y a tu padre nunca se le informó de eso pues creo que no por lo que tengo entendido no por lo que tengo entendido no o sea yo por lo menos me quedé en shock hombre no debe saberlo en el momento en el que él tampoco sabía lo que estaba ocurriendo exacto porque si no él directamente creo yo que no se arriesgaría tampoco o quizás a lo mejor lo sabía pero no entendía en realidad lo que era o la magnitud del problema hasta que fue a la clínica Quirón le dieron todo lo que le dieron arriba en San Benito lo miraron también le dijeron exactamente lo mismo entonces ya él se negó también a ser operado porque entra por una hermia discal y le dicen necesita un marcapaso antes de entonces mientras tanto sigue aguantando dolores después de cinco años de estar esperando que el incluido está con muletas él camina con una muleta para sujetarse también los dolores y ahora mismo en qué fase estamos o sea la recomendación típica de no coma o no beba usted en exceso no fume usted en exceso porque le puede dar un infarto es la recomendación típica ahora en qué momento estamos en qué fase estamos de este periplo sanitario de tu padre pues estamos en el fase en la fase de que se reclamó en el hospital explicándole lo que lo que había pasado en la clínica Quirón con el informe de San Benito y demás y se puso pues una reclamación en el hospital general pues porque mientras tanto es lo que dice que mientras tanto después de cinco años necesita un marcapaso todavía él sigue aguantando dolores porque se aguanta yo creo que el que ha pasado por una hernia discal sabe lo que es y el que se opera también lógicamente y aguantando dolores y esperando porque también tiene otra operación pendiente de de unos bultos que le encontraron también en la garganta y también creo no sé si lo van a analizar le van a hacer una biopsia y mirar a ver qué es lo que pasa y todo depende del marcapaso que cuando llegará el marcapaso esa es la pregunta que hace falta o sea se tiene que desvanecer antes se tiene que desvanecer antes para ponerle un marcapaso esa es la conclusión es lo que estoy entendiendo yo me cuesta según el médico que lo vio en el hospital ese día sí tendría que darle un desvanecimiento no sé si es un protocolo que ellos tienen que seguir porque yo no soy doctora no soy médico tampoco pero supuestamente a él no le ha dado ningún desvanecimiento entonces hasta que no le dé un desvanecimiento no le pueden colocar el marcapaso y mientras tanto pues tienen que seguir esperando o esperar a ver si le da el desvanecimiento ¿qué edad tiene tu padre? 59 años ¿está acompañado? ¿en casa? sí con mi madre tu madre tiene su edad más o menos 59 años también igual que ¿y tu madre está en condiciones de en un momento determinado atender a tu padre si le da un desvanecimiento? pregunto pues ahora mismo la verdad que no porque ya está recién operada también de una presión de ojos y también tiene una tendiditis y en la tendiditis debajo está normalmente ella trabaja ya lleva dos meses de baja también porque no puede forzar la mano le encontraron supuestamente artrosis debajo y está esperando ya le hicieron la resonancia hace dos días y está esperando a ver los resultados a ver qué le dice bueno pues llegados a este punto no está mal hablar con dos médicos dos médicos que pertenecen al al foro social por la salud y sanidad pública en Canarias Jorge Betancourt muy buenas ¿qué tal? buenos días y Arturo Borges buenas los dos médicos de profesión y de vocación o un poco más digamos que las dos cosas por lo menos por mi parte sí uno es cuando estudia medicina estudia para curar o para recetar bueno efectivamente para curar y incluso hay un aspecto digamos que para mí es esencial que es la prevención ajá no digo decía yo lo de curar recetar porque uno con este en este en estos andares del periodismo se ha encontrado con algunos médicos que ha dicho me caché yo con todo este follón ¿no? de las recetas que siempre ha dicho oye yo estudié para curar no para recetar ¿no? y yo entiendo que cuando hay médicos metidos en un foro lo que hacen es procurar el bien general ¿no? el bien común el bien general de todos procurarlo no solo desde el punto de vista de que tengamos una sanidad pública no solo desde el punto de vista de que tengamos buena sanidad sino de que tengamos una sanidad pública y en eso consiste el foro ¿quién me quiere responder? sí el foro es una una organización de suma de organizaciones suma de personas que a título individual nos reunimos para defender la salud y la sanidad pública y ese es nuestro cometido independientemente de que seamos médicos o sean pacientes así aquí nos vemos todos de tú a tú diferentes organizaciones sindicales partidos asociaciones profesionales etcétera y la finalidad de todos es la misma defender la sanidad y la salud pública en Canarias que además pues como estamos viendo estos días en la actualidad pues corren malos tiempos para la sanidad en Canarias y sobre todo para los pacientes y las familias que lo sufren pero Arturo ¿corren mal los tiempos para la sanidad en Canarias por las declaraciones del presidente? solo o porque en realidad lo del presidente ya vino a poner la tarta lo del presidente es un un indicador que no sabemos exactamente de qué si de 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 cinismo o de o de mala disposición porque vamos hablar de de una cuestión cultural pues o este hombre es un ignorante supino o o es un cínico ¿no? porque es uno de los aspectos que caracteriza las intenciones del foro el contenido social sabemos que la clave para nuestra nuestra labor es son preocuparnos muchísimo de las condiciones sociales de las que depende la salud y cuando un presidente califica un problema social un problema grave que está pasando en la población canaria de una cuestión cultural pues entonces ya uno se le encienden todas las alarmas bueno estamos ante una señal de preocupación o estamos ante una provocación esa es la incógnita que se nos ha abierto con las declaraciones de Paulino Rivera pero el problema existe o sea hay alrededor de 400 personas poquito más poquito menos creo que es un poquito menos bueno da igual el pico pero la realidad es que es eso eso si es cierto que hay personas que están digamos en disposición de marchar a casa pero no van por lo que sea la directora del servicio canario de salud salió al día siguiente para intentar matizar las declaraciones del presidente y lo que sí dejó claro es que hay aproximadamente 400 personas que deberían estar en centros de crónicos o en su domicilio pero con ayuda de terceros y que están ocupando camas de agudo y después abundó más en la información y dijo que aproximadamente unas 300 están en centros concertados y unas 100 en hospitales públicos es una realidad no la ponemos en discusión porque son datos teóricamente oficiales pero lo que sí cuestionamos es que se diga que esas personas están abandonadas por sus familias cuando la realidad es que son personas que necesitan una atención que no se les puede dar en su domicilio sin ayuda de terceros o que tendrían que estar en centros de media larga estancia o en residencia vale pero estos lodos vienen de alguna arena ¿no? sí sí está claro para nosotros es sintomático que y además son datos que aclaran cosas ¿no? que hay 90 de los hospitales públicos y hay 300 de los privados ¿no? y el interés del presidente en sacar a los pacientes ancianos que son pacientes crónicos son enfermos son pacientes que requieren un tipo de atención que no es propio de las camas de agudo de los centros hospitalarios pero que no tienen alternativa y ese afán por sacarlos ¿a qué obedece? a que funcione el negocio de la sanidad privada donde está la mayoría ¿y por qué no se plantea que esas 400 camas que echa de menos son incluso más las que los recortes han cerrado? en los hospitales públicos se han cerrado más de 400 camas entonces está absolutamente conectado una cosa con la otra y lo que nos lo que ha sorprendido a todo el mundo es la forma de eludir la responsabilidad pero si el responsable es usted como presidente del gobierno canario usted es el responsable de que se hayan cerrado más de 400 camas en la pública y usted es el responsable de que no existan camas adecuadas para este tipo de pacientes porque ya es que el colmo fue ahora lo ha intentado rectificar pero el colmo de hablar de personas sanas personas sanas pero bueno a que nivel se está moviendo este hombre personas son pacientes que requieren un tipo de atención que no es efectivamente la propia de un hospital de agudos sino otro tipo de atención pero hospitalaria o sociosanitaria con apoyo de profesionales de la gerontología de la psiquiatría de personales de apoyo en instalaciones adecuadas cosas que no se dan en los domicilios y además encima domicilios precarios mayormente son pacientes de sectores desfavorecidos que incluso han dejado de tomar su medicación por el copago farmacéutico en fin y que incluso no se alimentan adecuadamente porque no hay recursos en sus casas ¿cómo se les puede pedir? ¿cómo se quiere eludir la necesidad de crear infraestructuras y recursos y medios para atender a este tipo de pacientes porque son pacientes y no pasarle la responsabilidad a la familia claro aquí estamos hablando esto todo gira alrededor de las declaraciones del problema de Rivero pero usted acaba de decir sobre el asunto del copago y eso viene de otro sitio eso viene del ministerio cierto es que la sanidad está transferida a Canarias pero eso viene del ministerio digamos que aquí todos han puesto su chinita en el camino si sin lugar a dudas sin lugar a dudas efectivamente no se ha calculado esto en modo alguno la prueba de que no se ha calculado es que el propio ministerio ha tenido que dar marcha atrás en los copagos en el transporte sanitario en las prótesis en las ortesis en las dietas especiales porque ya los indicadores están apuntando que hay un aumento de un deterioro de la salud de las personas mayores y de los sectores desfavorecidos empezó por el copago iba a profundizarse a otros sectores y han tenido que dar marcha atrás bueno el propio consejo de estado informó negativamente y bueno el ministerio de sanidad se ha visto ante una situación de no tener más rápido que dar marcha atrás pero ¿es una marcha atrás puntual circunstancial o nos espera una nueva vuelta de tuerca tras la esquina? Arturo decía digo Jorge decía Arturo sobre el tema de lo de que los 300 están en centro en centros concertados y yo creía entender no sé si usted también que parece que han recibido una llamada o el presidente ha recibido una llamada a estos centros diciendo oye sacame esta gente de aquí de alguna manera parece ese dato no lo conocemos pero puede ser puede ser porque al fin y al cabo pues los centros concertados lo que buscan es hacer negocios lógicamente son entidades con ánimo de lucro por lo tanto si un paciente de estas características no les reporta beneficios y les da incomodidades pues lo lógico es pues mover mover digamos pues las plantas entrando nuevos pacientes y buscando pues al fin y al cabo lo que digo beneficio económico ¿el foro cuándo nace? ¿cuándo nace el foro? el foro tiene aproximadamente tres años y pico de vida tanto como la mitad de la crisis ¿no? o sea cuando ya la veíamos sí pero bueno nosotros no nacemos porque aparezca la crisis sino porque la crisis sanitaria en Canarias tiene muchos años o sea la crisis sanitaria en Canarias tiene lustros lustros de por eso estamos hablando de un problema crónico el déficit de camas para personas que necesitan cuidados de de crónicos en Canarias es alarmante y también hay un déficit de camas de agudos por eso ocurre que muchas de estas personas están en centros concertados porque cada de cada tres camas que hay en Canarias para agudos una lo tiene en los centros concertados ya el presidente del colegio médico daba algunos datos yo no los recuerdo ahora de memoria pero en realidad no he traído los papeles pero daba algunos datos como decía que bueno lo que nos cuesta una persona ya sea en un centro público en un centro privado y que podían estar mejor en otros centros ¿no? centros sociosanitarios por ejemplo y en esto creo recordar que las declaraciones de Paulino venían a decir que esto calmará cuando se abra decir hospitales mucho me parece el hospital del norte y el hospital del sur él dijo algo así aunque se va a quedar en un puro centro sociosanitario y eso nos lleva a su vez a la eterna construcción que esto parece que serán las pirámides de Egipto de estos dos centros ¿no? ¿a qué responde tanto bueno evidentemente tanto dilatar en el tiempo la apertura de estos centros? se ha dicho de todo aquí se sospecha de todo sí bueno inicialmente se habló de hospitales comarcales después se quedó en centros sociosanitarios nos remontamos a 35 años o 30 años al sur antes que al norte y al final pues con la planificación con el proyecto en la mano se veía que iba de centros sociosanitarios no de un hospital de segunda línea un hospital comarcal etcétera son centros sociosanitarios que efectivamente si se resolviera si se les apoyara financieramente ya que por lo menos el aspecto sociosanitario se cubriera podría cubrir pues una parte de las necesidades puesto que ya su estructura es una planificación de hace muchísimos años ya son claramente insuficientes antes de abrirse porque existe un envejecimiento de la población porque hay muchas más necesidades sociales a cubrir con esas plazas sanitarias que no son suficientes pero quizá no calculó el presidente que hablaba solo de Tenerife porque esto no es no es exclusivo de la isla porque qué pasaría en Gran Canaria efectivamente ahí se retrató como insularista hablando de Tenerife y en el resto de las islas y bueno y además que está por verse ya sabemos que es un tema tan manido y tan burlado que no se ha concretado nunca el apoyo presupuestario y no se sabe cuándo se va a concretar puesto que bueno siempre ha sido una salida económica también para hospitales del norte hospitales del sur el tirar de esos pacientes que podían ser absorbidos por ese primer hospital comarcal luego centros sanitarios en fin afectaría al negocio de Coviella afectaría al negocio de los hospitales privados del norte y del sur la sanidad es un gran negocio es un negocio redondo bueno para un sector importante del empresariado por supuesto que sí o sea como decía Arturo al principio cuando preguntabas por el digamos por la vocación o por el espíritu que nos mueve él hablaba de prevención y lo que está claro que actualmente en sanidad y en salud la prevención no existe lo que existe es un hiperdiagnóstico un hipertratamiento porque detrás de eso se esconde un negocio o sea cogemos a las personas que son pobres que por lo tanto enferman más las hiperdiagnosticamos de patologías por las que probablemente no van a morir como hipertensión por ejemplo las hipertratamos hacemos negocio con todas esas pruebas diagnósticas con esos tratamientos y al final se van a morir porque son pobres entonces efectivamente la sanidad y la salud actualmente no solo en España sino prácticamente en todos los países del mundo funciona como un negocio y bueno se dice que después del narcotráfico y del tráfico de armas la sanidad como negocio es el tercero del mundo no es la primera vez que un colega de ustedes o vuestro en fin ya estamos casi entre amigos ha dicho que hay enfermedades inventadas o más que inventadas se va subiendo un poco el escalón digamos de estos problemas del colesterol si antes estaba voy a decir una tontería probablemente voy a estar hablando entre médicos pero si antes estaban 200 pues se reúnen unos popes de la organización mundial de la salud y se venga este año 240 eso que supone al final supone un desembolso aumentar el consumo de medicamentos bajar el nivel el umbral de patología crear un campo más amplio para el consumo de medicamentos pero estamos atrapados entonces en esta gran tela de araña como se puede escapar con foros como este tipo está claro que el paso que dan ustedes desde hace 3 años es importante porque ya estamos viendo parte de la sociedad que es contestatario por lo menos que empieza a dudar de muchas cosas bueno y la repercusión del foro pues podía haber sido mucho mayor el foro en su momento proyectó una iniciativa legislativa popular recogió 25.000 firmas una iniciativa en la que se intentaba entrar en el aspecto preventivo en controlar los conciertos con el sector privado en ofrecer otro modelo de atención a la salud esa iniciativa legislativa popular en el parlamento fue apoyada unánimemente por todos los grupos parlamentarios del parlamento de Canarias con una gran algaraca y gran declaraciones bombantes de que era una oportunidad histórica la presentación de esa iniciativa para cambiar el modelo para acabar con las deficiencias crónicas del sistema de salud de Canarias y por cuento los intereses concretos de las empresas privadas que apoyan a su vez las campañas políticas de coalición Canarias y del PSOE en este caso por su alianza actual y del Partido Popular en fin han garantizado que esa ILP esté en un cajón y que como hay temas muy espinosos pues que no se quiera en absoluto abordar por ejemplo el caso de los conciertos con la sanidad privada es un tema el más espinoso diría yo bueno este parlamento y esto simplemente ir a la meroteca o la propia historia a los propios boletines del parlamento no ha presumido ni ha presumido ni parece que va a presumir precisamente de atender las iniciativas legislativas algunas de ellas las ha tirado directamente al cubo de la basura o sea que optimismo de momento los ciudadanos tenemos poco en ese aspecto oye ¿quién lo ha hecho bien aquí entonces? bueno no hay que ser del todo catastrofista si ha habido personas colectivos que se han movilizado y que han parado iniciativas quizás en Canarias pues no tengamos muchos ejemplos pero por ejemplo nos podemos ir a Madrid bueno en Canarias también tenemos un ejemplo muy concreto que es el tema de los desahucios ahí hemos visto como la presión ha parado medidas y el Madrid hemos visto como la presión ciudadana la movilización continua también ha hecho que los juzgados paren la privatización descarada que estaba llevando a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid o sea que aunque la situación es bastante negra pero también hay algunas cosas a las que agarrarse por eso desde el foro siempre llamamos a la movilización de los ciudadanos hay que confluir agrupaciones no solo ya de cara a las próximas elecciones que hay que cambiar sino en el día a día en el trabajo diario hay que ir cambiando cosas hay que aglutinar fuerzas y no podemos parar de la protesta continua de la movilización de la denuncia caso por caso de lo que está sucediendo y luego también desde el punto de vista profesional los profesionales sanitarios también tenemos ahora más que nunca una obligación y es que ponernos de parte del paciente es la vertiente social de nuestra profesión o sea tenemos que denunciar tenemos que contribuir a denunciar las tropelías que están sufriendo nuestros pacientes ¿cualquier persona puede pertenecer a este foro? cualquier persona son claros sus objetivos defender la salud y la sanidad pública en Canarias y de luego nosotros queremos poner acento en la necesidad de que los pacientes los familiares de los pacientes los afectados los usuarios los ciudadanos en general tienen que dotarse de instrumentos de lucha y movilización concretas en el día a día otra cosa también son las alternativas políticas hay que ser consciente de quién te defiende y quién va ahí en contra tuyo pero bueno ahí tiene un instrumento el foro la movilización y tomar todo tipo de iniciativas para avanzar conjuntamente ciudadanos y profesionales en una presión eficaz que se puede se puede como han demostrado en Madrid como han popularizado el sí se puede y el podemos con unas movilizaciones ejemplares eso es lo que pretendemos también en Canarias evidentemente cuando antes antes me refería por supuesto que hay iniciativas legislativas que han triunfado no precisamente en el Parlamento de Canarias bueno que han triunfado que por lo menos se les ha dejado hablar en algunos casos también en el Parlamento de Canarias pero después poco caso hemos visto por ejemplo a gente como de BMG pudiendo finalmente hablar en el Parlamento de Canarias independientemente de que después fueran expulsados o intentar expulsarlos pero bueno no yendo tan lejos volviendo al tema o sí o yendo lejos desde que esta autonomía es autonomía yo preguntaba más o menos pero quién lo ha hecho bien aquí hombre entiendo que hay momentos en los que las cosas se hacen bien porque se crean hospitales se crea una infraestructura sanitaria pero desde que eso está hecho hemos visto la época de Mercedes Roldó del Partido Popular hipercriticada hemos visto la época ahora actual otros consejeros que han pasado por sanidad claro al final ¿se ha hecho algo bien? ¿o medio bien? ¿o esto que está ocurriendo ahora es tan reciente que es un caos que es un que es por la propia reorganización o mala organización de la de la Consejería de Sanidad? la sanidad de Canarias siempre ha estado meditizada por los intereses privados y vamos no podemos remontar a Alberto Guanchi del Partido Socialista en los primeros conciertos y seguir con todos los consejeros del partido que fueran y hay que tener bien claro que en Canarias está más concertada la sanidad que en Madrid en Madrid han reaccionado ante la la acción brutal y ahora están poniendo un acento en la otra vía de privatización que es la lucha contra los conciertos porque ahora es cuando están utilizando esa vía alternativa las derivaciones a las privadas del gobierno de Madrid pero han ido a lo bestia y se han tropezado con un obstáculo lo están utilizando la vía que han utilizado históricamente en Madrid los poderes económicos y los políticos a sus servicios porque eso ha sido clarísimo en el terreno sanitario puesto que han llevado a pies juntillas el tema de los conciertos y ya sabemos el 40% de las camas de agudo están manos de la privada la proporción en Canarias de camas por 10.000 habitantes es de 14,88 mientras que la media estatal es de 6,33 si el desarrollo de la sanidad privada de los intereses privados de la sanidad es enorme y ha sido potenciado por todos los concederos de sanidad históricamente frente a eso ¿qué cabe? cabe la movilización la lucha y presentar alternativas políticas el foro social no tiene inconveniente en promover y contribuir a que se cree una alternativa política también que dé respuesta a esto porque sabemos que la respuesta finalmente tiene que ser política tiene que entrar en el parlamento una fuerza con peso para cambiar esta tendencia histórica y nosotros no tenemos conveniente decir que estallamos porque se constituyera un gran frente un frente amplio de colectivos sociales de organizaciones políticas que quieran cambiar esto siempre lo hemos dicho porque sabemos que la alternativa final es política la solución es política y evidentemente una alternativa a lo que llamamos muchas veces los trillizos es decir colección canaria soy PP puesto que van a gestionar siempre la misma línea y lo han hecho lo han hecho todos ellos han estado y lo han hecho ahora falta una alternativa a estos tres que es la alternativa del pueblo la alternativa de colectivos de profesionales de ciudadanos de pacientes que vayan que las cosas vayan por otro sitio por otro camino y es la alternativa a otro modelo sanitario está claro que no queda otra quiero decir que no queda otra porque cada vez que surge un movimiento ciudadano escuchamos la cantinela por parte de los partidos políticos o de algunos políticos diciendo bueno pues pues formen monten ustedes un partido político entonces no queda otra lo que dice mucho de la falta de respeto que tienen por los ciudadanos que dice mucho de la falta de respeto que tienen por los colectivos por el asociacionismo por la gente que se agrupa ese es un gran problema que tienen determinados sectores políticos no podemos englobarlos a todos porque entonces ese sería torticero pero ciertamente bueno digamos que en ese caso me parece que que nos queda más remedio a ustedes porque si al final presentan una iniciativa legislativa la guardan en el cajón también se movían o también se mueve la industria de la sanidad los lobbies sanitarios en esta comunidad se han movido siempre o ni siquiera llegan a lobbies esto es histórico desde la época del Insalus cuando José María Garrido era director provincial del Insalus ya había una relación muy estrecha entre el sector privado concretamente el sector Coviella y él y cuando a finales de los años 80 se intentó abrir el mojón como centro de especialidades en Arona pues se frenó por la actuación de Coviella y José María Garrido no hizo nada para transformar esa realidad luego vinieron las transferencias sanitarias y ese lobby siempre ha existido bueno Coviella por supuesto con el dinero de los canarios se ha expandido a nivel internacional y otros sectores de la sanidad pues también han hecho su negocio quizás ha sido más patente en Tenerife que en Gran Canaria pero ahí están ahí siguen y siguen tocando los hilos y tomando decisiones muchas de las decisiones que se toman en materia sanitaria no se toman sin consultar primero a ese lobby esta sociedad se entera poco está desinformada mal informada o no tiene cauces para llegar a la buena información a la información que manejan ustedes ese lobby también ha controlado medios de comunicación sin lugar a dudas controla medios de comunicación controla medios políticos controla medios económicos tienen todos los resortes en sus manos evidentemente pero eso no quiere decir que no sea posible luchar contra eso o cambiar eso creo que cambios y transformaciones enormes se han producido contra todo ese poder ahora evidentemente se necesita poder de la ciudadanía de los trabajadores de los colectivos sociales para que se lleven a efecto los intereses del pueblo está clarísimo que ellos representan a determinados sectores son representativos de sectores económicos de intereses muy particulares pero que en fin mediante la manipulación de leyes electorales de medios de comunicación consiguen suplantar a los intereses populares pero hasta que llega un límite un extremo hasta que los propios intereses populares encuentren una alternativa para expresarse y de luego la alternativa tiene que ser social tiene que ser de organización de movilización tendrá que ser también política puesto que ya se ha dicho a partir del 15M no nos representan y tenemos que buscar la forma de sentirnos representados y ya por último creen ustedes que la sociedad está captando eso se está empapando de cabreo bueno o todavía vamos a ver muchas personas muchas familias están sufriendo dramas por lo que la situación de austeridad los está enfermando los está machacando pero también es verdad que el poder cuenta con un factor a su favor y ese factor es que una parte de la sociedad está anestesiada y está como decimos aquí en Canarias aplatanada y eso hay que transformarlo hay que transformarlo pues explicándole a la gente y que la gente vea en el día a día cómo le está afectando esta crisis que al fin y al cabo la crisis es un argumento para implantar un programa ideológico y la gente se tiene que dar cuenta o sea que también hay que hacer educación en el día a día porque es un factor que juega como decía antes a favor de los que nos están gobernando actualmente la pasividad de una parte importante de la población señores gracias por estos ya digo 27 minutos gracias a a Jorge Tancor y a Arturo Borges ambos portavoces del foro social por la salud y sanidad pública que es muy importante eso ¿no? sí esencial gracias alguna cosa más para rematar esta faena y no digo faena de entrevistas sino de este de este toro informativo que es el de la de la sanidad que la gente se acerque a ustedes esperan sí nosotros que consideramos que esa es la clave algún partido político digamos pequeño ¿no? pequeño alternativo nos está acercando a ustedes ¿les piden asesoramiento técnico quizás? nosotros estamos por el máximo de unidad social y política con todos los que estén por defender una alternativa a esta situación y que evidentemente no pasa ni por el PP ni por el PSOE ni por ni por coalición canaria ahora todo lo que más todo lo que sea gente que esté por construir una alternativa tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que avanzar y tenemos que quedarla y no se puede quedar en dos portavoces y cuatro personas notables sino tiene que ser la participación de la gente la gente tiene que participar esa gente que está cabreada esa gente que está afectada esa gente que está viendo cómo maltratan a sus familiares o a ellos mismos tienen que pasar a la acción tienen que protagonizar la acción decían que nos han quitado todo y hasta el miedo probablemente después de lo vivido ayer en la laguna y de lo escuchado hoy eso tenga más fundamento que nunca les habló Enrique de apellido Hernández este programa es otra mirada se emite todos los fines de semana sábado y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde un abrazo intenten ser felices si les dejan como quieres que te quieras y el que quiero que me quiera no me quiere como quiero no me quiere como yo no me quiere como yo ay que paciencia ay que paciencia la mía no me digas que no ya no me creo tus mentiras no me digas que no como quieres que te quieras y he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa como quieres que te quieras y me siento una muñeca que maneja no me digas que no no me digas no me digas que no que no me digas 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 Cómo quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza Si en la tuya se perdieron mis ideas Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas Y cuando hay que dar la cara tú te ausentas Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia Ay, qué paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras No me digas que no Ay, qué paciencia Ay, qué paciencia la mía 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 Gracias por ver el video